A ver, a ver, a ver, vamos a ver, gracias, se me había ido por completo, sí, 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 para después colgarlo. Ya, ahora sí, está grabando, ¿cierto? Nicole, un favor enorme, disculpa que te esté molestando. Ya, solamente aprovecha y fíjate si puedes bajar el sílabo, porque si se baja el sílabo ya se baja todo lo demás. Me comentas durante, mientras sigo trabajando, ¿sí? Sí. Ok, Nicole, excelente, gracias. Pero se visualiza el sílabo, ¿cierto? ¿Jóvenes, sí? ¿Se visualiza? Sí, profesor, se puede ver. Excelente, maestra, muchas gracias. A mitad de clase vamos a pasar la lista. Bien, primero pueden ver ustedes aquí, este, eliminé la lista automática, porque la lista automática viene con muchos mensajes de propaganda, entonces, mejor paso mi lista a Excel y listo, ¿no? Muy bien, la sumía del curso. Primero, que este curso, si bien primero les agradezco la confianza de haberse matriculado conmigo. Segundo, que este curso ya lo venimos dictando aproximadamente hace unos, ya varios años. Yo tengo ya cerca, este es ya mi octavo año enseñando en facultad. Solo que yo he venido trabajando, bueno, en el área, generalmente me derivaban afuera de la facultad, ¿no? Los primeros años. Es decir, he trabajado desde las facultades sociales, por supuesto, enviado por la Escuela de Historia específicamente. He trabajado en Ingeniería de Sistemas, he trabajado en Ingeniería de Sistemas, ¿sí? Allí hay un cursito de realidad nacional. He trabajado en Química, no, en Biología, en la Escuela de Biología. Ellos también tienen su cursito. Y, bueno, también he trabajado en la facultad, he estado por trabajo social, he estado con cursos como Metodología de la Investigación, he estado con cursos también como realidad nacional. He estado en Educación también, por supuesto. Pero ya en los últimos años me he dedicado principalmente a dos áreas. A Historia Antigua. Y, bueno, somos generalmente dos profesores que enseñamos Historia Antigua, ¿no? Está Héctor Maldonado, que también fue mi profesor, y está quien les habla, ¿no? Entonces, los últimos concursos que he tenido a bien la universidad y la facultad de impositarme con la confianza en mi persona, en gran medida han sido por este tipo de cursos, ¿no? Por cursos como Prehistoria, Humilización y Historia Antigua, ¿no? Así que, en ese aspecto, digamoslo así, fríamente tenemos la capacidad de hacer un curso oportuno. Y, además, seguramente hay también referencias de algunos pasados que espero sean las más oportunas posibles. ¿Sí? Muy bien. Entonces, jóvenes, por favor, cualquier cosa que tengan a bien en la duda, no se queden con la duda. O sea, profesor, una pregunta. Ahora, sí, no voy a poder... O sea, cuando esté en esta pantalla, yo voy a poder leer los comentarios. Pero, por ejemplo, cuando estoy fuera de pantalla, o sea, por ejemplo, ahora que estoy compartiendo el sílabo, yo no puedo. Sí, ahí sí no leo los mensajes. Entonces, sería oportuno, de repente, si a través de... Si los que tengan el micrófono puedan... Puedan, este... Profesor, una consulta. Y listo, no pasa nada, ¿no? O, por ejemplo, la escribe y, de repente, Nicole o algún otro compañero... Este... Profesor, disculpe, un compañero, he hecho una pregunta por el inbox del Meet. Entonces, le voy a decir, adelante, por favor, léela, ¿no? ¿Sí? En suma medida, entonces, este... Por favor, acá no hay interrupción. Profesor, tengo... Ahora, claro, la interrupción sí tiene que ir en línea de lo que estamos trabajando, ¿no? Esa sí es la sugerencia, ¿no? Porque si no, este... Ponte, estamos trabajando con las imágenes de Rancés, la batalla de Kadesh, y... Y estábamos ahí en plena efebrecencia. El profesor, una consulta, ¿sí? Este... Va a tomar la práctica la próxima semana. Y entonces, esto sí, puede mover un poco. Te voy a responder de todas maneras, sí, mira, tal, ¿no? Pero nos sacamos un poquito del cuadro, ¿no? De ahí, pues, nada. Yo, la verdad que no he tenido mayores inconvenientes en los años que hemos venido impartiendo. Y en los últimos años, desde la línea del curso de Historia Antigua, ¿no? Así que estoy seguro que vamos a tener una... Un muy buen desarrollo del curso. Son 16 sesiones. Entonces, el curso se inserta... Voy a agrandarlo. Dentro de la razón rectoral del año 2017, ¿no? Dentro de los cursos específicos básicos, ¿no? Del plan de estudios de la Escuela Profesional de Historia, aprobado el 2017. Ya han pasado cuatro años, así que, bueno, el tema de pandemia lo aguantó un poquito. Pero no solamente creo, sino que estoy convencido que el próximo año, por el tiempo que pide la SUNEDU, que son cuatro años justamente, va a existir el nuevo diseño curricular para... Salvo, creo yo, para la Escuela de Trabajo Social, porque ella ha sido aprobada hace año y medio, ¿no? Con el tema de su acreditación, no así con las demás escuelas. Entonces, muy probablemente, todas las escuelas, pues, pasen por el proceso de reactualizar su maía curricular. Y es lo correcto. El curso es obligatorio y corresponde al área de la Especialidad Teórico-Práctica. Su propósito es la organización y el análisis de la información de los principales procesos históricos, ¿no? Gracias, disculpen. Bien, seguimos. Entonces, vamos a... Hay una diferencia, por ejemplo, entre el curso de prehistoria y el curso de historia antigua. Bueno, y es que, por ejemplo, en el caso de prehistoria, nosotros observamos desde antes el inicio o la consolidación de la Revolución Neolítica, ¿no? Es decir, por ejemplo, en prehistoria se ve la formación del lenguaje, las primeras expresiones preartísticas, de alguna manera, ¿no? Pero, no solamente, por ejemplo, pensamos de que es el Homo sapiens sapiens el que hizo dibujos en las cuevas, ¿no? También hay expresiones culturales muy importantes y que impactan, en verdad, tanto en los neandertales como en los cromañones. Claro que quien se lleva, pues, las palmas es el Homo que quedó, ¿no? Que es el Homo sapiens sapiens. Y el cual somos nosotros, prácticamente, ¿no? Así que, este, nosotros no vamos a tocar solamente sopetón, justamente en la clase de hoy, ¿no? En cambio, en prehistoria se ve la formación del lenguaje, se ve la primera simbología, el ajuar funerario, los neandertales, es distinto, ¿no? Y, bueno, en este tipo de temas me he especializado, ¿no? Pero, antes de continuar, me gustaría también conocerlos un poco. Siempre, siempre es bueno. Siempre es bueno, ¿ya? Así que, termino esta parte y me gustaría saber un poquete de ustedes, de qué bases son, si son todos... Bueno, me ha tocado en este curso, generalmente, de un número de 22 o 18, por lo menos, casi la totalidad son de la misma base, ¿no? Mientras que, este, 2, 3 son de bases distintas, ¿no? Así que, vamos a preguntar. A ver, Álvaro, ¿tienes micrófono? ¿Álvaro? Sí, profesor. Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Muy buen día, bienvenido. Álvaro, así, preguntas generales, este... De qué base, tu nombre completo y eso, ¿no? ¿Cuántos cursos estás llevando, no? Suficiente con eso, ¿no? Adelante, por favor. Yo, profesor, bueno, ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Álvaro Gonzalo Valdés y soy de la base 20. Y, bueno, ahora estoy llevando 6 cursos, ¿no? Lo que es, este, intro a la historia, intro a las ciencias sociales, Perú, hispánico. Ahora su curso de ser, que es, este, la historia antigua. Y, bueno, espero que todo se pueda llevar bien y, nada, pues, un gusto. Igualmente, Álvaro, el gusto es mío y... Y te voy diciendo que la carrera de historia es bien bonita, ¿eh? Sí. Y la carrera de historia, la verdad que es una vocación ser historiador, ¿sí? Y ser historiador se puede hacer desde diversas trincheras. O sea, la investigación es una trinchera, ¿sí? Hay varias más y que vamos a ir conversando. Estoy muy contento. Gracias, gracias. Alejandro, a ti más bien, Álvaro. Buenas. Sí, profesor, buenos días. Soy Alejandro Zambrano Llenac. Soy de la carrera de historia y también me matriculé como base 20 a los cursos de introducción a la historia, ser antigua, introducción a las ciencias sociales, economía, estadística y algunos cursos que gratuitamente o como alumno libre puedo inscribirme de otras facultades, como latín o historia de pensamiento político antiguo, cosas así que, si en caso me alcanza tiempo, entre. Gracias, profesor. Ok, Alejandro, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, miren, ah, está llevando una latín. Wow, esos ya son otros rubros, ah. Muy bien, felicitaciones. Este, eso me hubiera gustado antes, ¿no? Ahora, también he tenido el caso de jóvenes que, o sea, me acuerdo siempre del ciclo pasado. El ciclo pasado para mí fue duro, ah, porque fue el momento en el cual muchos jóvenes, por ejemplo, empezaban a, bueno, a, empezaba a ser más dura la cosa, en el segundo semestre, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios pudimos nosotros avanzar oportunamente, ¿no? y tener un buen desempeño. Muy bien, gracias, Alejandro. Perfecto. Joel Kevin, adelante, por favor. Joel Kevin. Sí, profesor, buenos días. Buenos días, adelante, por favor. Sí, bueno, creo que la mayoría de mis compañeros también somos de base 20, llevo seis cursos actualmente. Estaba llevando cursos aparte, pero los tuve que dejar, los problemas económicos y todo eso. Pero en cuanto pueda voy a reiniciarlos, ¿no? Esa es la idea, creo. Y nada, este es el curso que más expectativa me ha generado de los seis cursos que estoy llevando. Wow, me pones la barrera alta. Me pones la barrera alta. Anda bajando entonces los documentos para poder... Wow. Muy bien, gracias, Joel. Y bueno, espero responder esas expectativas. Muchas gracias, muchas gracias, Joel. Y nada, lo bueno de la universidad pública es que nos da espacio para todos. Te cuento un detalle, Joel, yo soy hijo de obrero también. Mi papá ya falleció hace algún tiempo atrás, ¿no? Y este... Nada, o sea, mi padre fue un obrero de la otra compañía de teléfono, ¿no? Muy una... Lo botaron un tiempo también del trabajo, ¿no? Así que, este... Eso es lo que nos permite la universidad pública. En verdad, la universidad pública San Marcos, sobre todo, se ha posicionado muy bien, incluso por encima de algunas privadas tradicionales. En estos, por lo menos, por los últimos 10, 15 años, ¿no? Así que, este... Yo me acuerdo que en mi época, cuando estudiamos, yo soy base 96. Yo estudié con... Yo soy promoción con Dino León. Con mi amigo Dino. Con el doctor Dino León ya, ¿no? Yo... Me ha adelantado, me ha adelantado. Es que yo estudié educación, pues. Él de frente empezó la maestría y yo primero estudié educación. Perdón. Estudié primera historia y luego estudié educación, pues, ¿no? Por eso es que me ha adelantado mi buen amigo Dino. Bueno, pero, este... Bueno, eso es, Joel. Sí, problemas siempre vamos a tener, pero dos cosas, ¿no? No pierdas la esperanza y siempre con todo el ánimo del mundo, ¿eh? Eso nos va a ayudar bastante. Y, bueno, no sigan mi ejemplo, ¿no? Yo jalé muchos cursos también, por eso... Ya les contaré con detalle. Muy bien. Así que, buen alumno, no he sido. Ánimo, Joel. Sebastián, adelante, por favor. Sí, profesor. Bueno, buenos días entre todos. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Sebastián Luis Brescia Torres. Soy de la base 20 de historia y, bueno, llevo los seis cursos, ¿no? Introducción a la historia, economía, historia antigua, prehistoria, estadística y demás cursos, ¿no? Y, bueno, espero aprovechar lo posible este curso que también me llama mucho la atención y, bueno, nada. Gracias, Sebastián, gracias. ¿Pero historia con quién llevas? Con Hurtado, me parece. Ah, guau, no, el doctor Hurtado. Es un genio, es un tipo, es un tipazo, ¿eh? Él diseña en posgrado también. Hay que aprovecharlo bastante a Hurtado, ¿eh? Sácalo el jugo, el profe Hurtado, porque es un tigre, es un tigre. Y, este... ¿Y economía con quién? Con él, sí. Con el profesor Anicama, me parece. Anicama. Oye, mándale un saludo. Él fue mi profesor de economía. Él fue mi profesor de economía. Y me recuerda, porque él me jaló. Pero después de que yo con él, no, muy exigente, el profe Anicama. No, de ahí volví a llevar con él. De ahí volví a llevar con él y él ya me ajustó. No, pero yo le tengo un cariño muy grande a Anicama. Me enseñó, con él vas a tener una buena expertise, ¿no? Muy centrado. Bueno, eso sí, cúmplenle todo, ¿eh? Eso es lo único que te sugiero. Sus palabras, tómalo muy, muy en serio. Sí. Él sabe, él se acuerda de mí. Porque yo cuando entré en la docencia... Y he entrado en la docencia varias veces, como tú ya te voy diciendo, ¿no? Varios concursos, ¿no? Algunos también he perdido, así que... Por eso es que... Algunos concursos también los he perdido, ¿no? Por eso cuando les escribí ese... Ese correo a comienzo de semana... Bueno, es como diciéndoles... Esta vez sí lo gané. O sea, hay concursos que los he ganado, hay concursos que los he perdido y está muy bien, ¿no? La facultad ve quiénes son las personas más idóneas para el curso, ¿no? Y está muy bien. Es una potestad maravillosa. Así que un saludo cordial a mi profe Anicama. Lo estimo bastante. Y él también me estima. Él también me estima. Sí, muy bien. Pero sí, no te miento. No... Si él te dice, hazme este trabajito. Así lo pone, tú hazle. Porque si no te va a poner cero. Y él te pone cero, cero. Pero un tipazo. Muy bien, muy bien. Qué gusto. Recordando, recordando. Carlos Da. Carlos Da. A ver, vamos a ver si veo el nombre. No, no veo. A ver, vamos a ver. Carlos. Carlos Daniel. Sí, por eso es bueno tener el nombre. Carlos Daniel, por favor, adelante. Muy buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Un gusto conocerlo, ¿no? Bueno, ¿qué le podría mencionar ya? Le dijeron mis compañeros sobre el curso. Bueno, mi nombre es Carlos Daniel Méndez Mota, ¿no? Soy de la base 20. Y nada, la carrera de historia, pues, me interesa mucho, ¿no? La verdad, tanto historia antigua. Bueno, en este caso, pues, el curso suena a historia universal, ¿no? De la academia. Y la historia del Perú, ¿no? Que es la más interesante, creo. Porque me ayuda a centrarme en la realidad nacional y todo lo que ocurre. Y nada, solamente podría mencionarles esto. Gracias, Carlos Daniel. Yo te diré que toda historia, parafraseando a ese historiador italiano que me olvidé el nombre, toda historia es historia contemporánea. Ay, Dios, ¿quién fue? A ver, vamos a ver. ¿Quién fue? Toda historia es historia contemporánea. A ver quién fue. Benedetto Croce, muy bien. Hemos googleado un poco, Benedetto Croce. Así que, este, yo lo que veo es que tenemos una posibilidad, o sea, tenemos una marca. Somos, o sea, historiadores de San Marcos. Entonces, este, tenemos una marca. Entonces, tenemos la potestad, tenemos, en verdad, el privilegio de tener una currícula, una malla muy bonita. En eso, sinceramente, hay que agradecer, pues, a quien dirigió esto, ¿no? Esto fue un equipo, ¿no? Esto fue un equipo, ¿no? Donde estuvo capitaneado por el doctor Quirós y luego, este, secundado por la doctora Ruborja, Eduardo Bach, que es muy bonito, ¿no? Entonces, eh... Eh, eh, bien. Entonces, eh, en verdad, tenemos espacios para todas las intenciones de tesis. Por ejemplo, hace poco se presentó una tesis sobre relaciones, este, diplomáticas de licenciatura, citando a Joseph Knight, ¿no? Este, sobre hard power y, este, soft power, ¿no? Poder duro y poder blando. Y mira, y fue bonita. Y tuvo una muy buena nota. A mí me gusta seguir las sustentaciones de tesis. Eh, me gustan sobre todo las tesis de licenciatura porque son muy frescas, son muy potentes. ¿Qué es lo que te quiero decir, Carlos Daniel? Que la historia universal también puede ser un motivo hoy en día de tesis. Si bien, este, se han extendido los bachilleratos automáticos para las bases 2020 y 2021 por el asunto de la pandemia, que evidentemente trae mucha complejidad, eh, es solamente excepcional. Entonces, muy probablemente, bueno, dependiendo también de las líneas políticas educativas macro, este, muy seguramente a ustedes también les va a tocar este bachillerato con tesis, con tesinas. Entonces, y las tesinas son pequeñas, ¿ah? Ya, ya había unas primeras tesinas, eh, son creo que 60 páginas, en verdad, eso es, eso es, no es difícil de alcanzar. Y los temas, pues, son, ya, ya, ya entran en la, en la reflexión desde la Revolución Francesa, desde el impacto de la independencia americana, eh, en fin, ¿no? Bueno, entonces, en verdad, este, tenemos, tenemos mucha, mucha línea por, eh, mucha línea por trabajar en la historia universal y voy a, créeme que voy a hacer mi mejor esfuerzo para que veamos que es un, es un capítulo de reflexión que también podemos tomar a continuación, ¿no? Y si es sobre la historia antigua, más todavía, ¿no? Carlos, Daniel, muchas, oye, tienes el nombre del maestro Carlos Daniel Valcárcel, de verdad, me recibo en cuenta. Muy bien, felicitaciones y empezamos bien, entonces. Juan Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos y cordiales días. Adelante, por favor. Sí, profesor, buenas. Soy Juan Guillermo Florecito. Algunos compañeros ya me conocen también. Yo, yo, los seis cursos, al igual que los compañeros, pertenezco a la base 20. ¿Y por qué estudié, por qué escogí la carrera de historia? Ah... No sé, siempre me llamó la atención, sinceramente. Aún no encuentro esa razón concreta, pero siempre que hablaban de historia o cosas relacionadas, como que me interesaba y decidí escuchar más cada vez. Supongo que por eso escogí esta carrera Y no me arrepiento hasta el momento Así que estoy bien Llevo los seis cursos como ya lo mencioné Al igual que los compañeros que nos pertenecen A este ciclo Estadística, economía, introducción a las ciencias sociales Historia antigua Pero prehispánico Y introducción a la historia Y pues eso Además estoy pensando en llevar el siguiente mes Otros dos cursos Que son inglés y quechua Con un compañero más acá Y eso sería todo Muy bien Juan Guillermo, muchas gracias Este Te doy una buena y una mala noticia La mala Es que esa duda Yo la tengo hasta ahora Te va a seguir durante mucho tiempo De vez en cuando, Macera decía De cuando cumplió Bueno, yo soy de una escuela de San Marquín En el sentido en el cual La historia es siempre muy Abierta ¿No? A mí Mis maestros fueron Valdemar Espinosa Uno era anual O sea, yo iba un año completo ¿No? Y teníamos que correr Porque si no Valdemar te cerraba la puerta Así en tu cara ¿No? Él esperaba solo cinco minutos Ocho de la mañana Era igual Una tanda de tres horas ¿No? De ocho hasta la ocho a nueve Nueve a diez Diez a once Once y media A veces se iba Había que empezar En la dos profesores Y eso ahora ya Valdemar Espinosa Soriano Y Alejandro Reyes También nos enseñó República Un año Me enseñó dos cursos Alejandro Reyes Me enseñó Fuentes Y me enseñó República Ahora ya no es así Pues ahora tienen otros nombres Son más específicos ¿No? De tal año a tal año No, Reyes Si no se enseñaba Desde Desde la Desde Independencia Se iba Hasta La década del treinta Hasta ahí llegaba Alejandro Reyes ¿No? Así que Muy muy bonito Y Fuentes Pues ni hablar O sea, yo la verdad Si con Valdemar Si con Valdemar Aprendí Muchísimo El tema Si con Valdemar Aprendí muchísimo El tema De las fuentes Centrohistóricas El tema De los Incas Y Conquista En el tema De investigaciones A mí me enseñaron Dos profesores Me enseñaron Lazo Que me descanse Carlos Lazo García Y me enseñó Reyes Y la verdad que Es allí Donde uno va Despertando la vocación Que tú mencionas Juan Guillermo Cuando lleva los cursos De investigación Claro En ese momento La escuela de historia Siempre ha sido Bastante tradicional ¿No? Es decir Este Nosotros éramos Fuentes coloniales Y teníamos que ir Al archivo municipal Teníamos que ir Al archivo Al archivo De Este De la AGN ¿No? Pedíamos el permiso De verdad Éramos bichos raros Y yo entiendo Ahora El por qué La AGN Nos veía Meo extraños Porque O sea Recién estábamos En tercer año Habíamos entrado A los 16 7 18 años Teníamos 20 Todos mocositos Y íbamos al archivo Pero es que Ese era el sello De los historiadores Ese es el sello De los historiadores San Marquinos O sea El manejo De las fuentes En nosotros Es bastante Oportuno ¿No? Esa es nuestra Fortaleza Y esa es Parte de Nuestra identidad Como escuela De historia ¿No? Y ahí nos veíamos En el archivo Con distintos Profesores Hoy en día De ustedes ¿No? Con Dino Varias Annotas Como el hombre Bueno Entonces Este Esa es la La mala Estimado Juan Guillermo ¿No? Que la duda Te va a acompañar Le acompañó A Pablo Macera Cuando escribió El trabajo de historia Él escribió El año 72 73 Trabajo de historia Y en plano Te dicen en la introducción Que hasta ahora me acuerdo Tengo 30 años Siendo Desde que egresé De historiador ¿No? Y no sé Sinceramente Si quiera Seguir la vocación Pero ahí mismo Agrega En una línea ¿No? Líneas más Líneas menos Te dice Este Pero tampoco Me arrepiento De haber elegido Esta carrera ¿Sí? Así que Juan Guillermo Te diré algo Que me sale De adentro Bien porque Tengas esa duda Pero ¿Sabes qué? Satisfásela Con los historiadores Nuestros Que son muy ricos ¿Sí? Creo que me entiendes La figura ¿No? Lee Este Lea Capsoli Lea Macera Macera es No hay pierde con Macera ¿Eh? Y si tienes una duda Atroz Este Me pides Y voy a ver Si está por PDF Lo tengo Este De Macera El libro este De la Ay, ay, ay Las dudas Entre Sil y Caravilla De Pablo Macera ¿No? Ahí sí vas a ver Las dudas más crudas ¿No? O te sugieren En todo caso Conversaciones de Macera Con Basagre ¿Ok? O sea En otras palabras No te vayas A otros autores Primero empieza Por nuestra escuela Creo que me entiendes La figura que te quiero decir ¿No Juan Guillermo? ¿Sí? Sí Ya Juan Guillermo O sea No te vayas Con otros autores Pero empieza por casa No te doy No Empieza por Burga También Burga en su libro De Para qué aprender historia En el Perú Bien bonito Bien bonito Bien Bien trabajado O sea Tienes línea Para rato Burga Capsoli Ellos han escrito Sobre la vocación De historiador Valdemar mismo Quirós También Aunque Él escribió En un libro Que escribió hace mucho tiempo Introducción a la historia ¿No? Pero De los que más Han profundizado En esa crisis Que pongan los historiadores Son A mi entender Quirós también Por supuesto Pero Como hay profundidad Me parece Capsoli Este Macera Y este Burga En su último libro Que te mencioné ¿No? Así que por ahí Cuando tengas dudas Este Vea esos libros Si Son muy bonitos Yo particularmente Te sugeriría Macera Si no es trabajo De historia El tomo uno El prólogo Es fabuloso Te sugeriría Este El El Texto Que La introducción No La Entrevista Basada ¿No? Así que Por ahí Te sugeriría No te digo Que autores No Porque eso ya es tu libertad ¿No? Pero Empieza por casa Y te lo dice alguien Que doblemente de casa ¿No? Porque soy de las facultades sociales Y soy de la facultad De educación Muy bien Miren Que bonito Cada uno de ustedes Es una riqueza humana Muy grande Y eso es lo correcto Porque el curso No es que llevo E imparto Es conocernos Es tener un intercambio Muy potente Entre todos nosotros Muy bien Esta es la primera vez Después de muchos años Que me toca un salón En el cual Son Mayoría Los jóvenes Varones Generalmente Siempre he sido De un salón Mayoritariamente femenino Este no es el caso Muy bien Muy bien Seguimos ahora sí Con este Sebastián Yablo Sebastián Joel Alejandro Álvaro Carlos Daniel Juan Guillermo Ahora vamos con Nicole Nicole Sofía Moreno ¿Cómo estás? Qué gusto Muy buenos y cordiales días Adelante por favor Gracias profesor Bueno En mi caso Mi nombre es Nicole Sofía Moreno Gómez Me pueden llamar Nicole O me pueden llamar Sofía No hay problema Igual Yo llevo los Seis cursos Correspondientes A este ciclo A este tercer ciclo Y pues En mi caso De elección de carrera Fue un poquito Digamos más compleja Porque Yo tenía pensado Ir a otra carrera Solo que Por cuestiones De ciertas circunstancias Fue que yo decidí Ingresar a la carrera de historia Es un curso Que me gustaba mucho Desde que lo conocí a profundidad Y pues Ahora no Realmente no No me arrepiento Me gusta mucho La forma en como Va profundizando Desde Desde los primeros tiempos Entonces Es Es un curso Que me satisface O sea Satisface Esas ansias De querer Conocimiento ¿No? Así que Eso Muy bien Nicole Bienvenida Y este Yo Acabé el colegio A los 15 años Bueno Antes se podía Pues No había Hoy en día Ya es imposible Tenemos la contra Los 17 y 18 La primera vez Que postulé A San Marcos Fue En 1995 Postulé A Es más Postulé A San Marcos Universidad Postulé Primero a Derecho En 95 Bueno Esa era la idea Me gustaba Sí Al igual que Como lo mencionó Juan Guillermo Me gustaba mucho La historia Pero nada Bueno Según la historia Me gusta el Derecho Postulé Ese fue En 95 Postulé Acá A San Marcos Y a la Católica Luego Ya después Más cuajado Más Había Había Estudiado En la Academia Atrilse Buena Academia En su momento Este Postulé El siguiente año ¿No? Postulé El siguiente año Y Este En esa En esos tiempos Yo no sé Cómo es ahora Me vas a corregir Nicole Si postulas A una sola carrera O postulas A dos Antes de continuar Ahora es A una sola ¿No Nicole? Sí A una sola Y a Gracias Nicole En ese tiempo Se podía postular A dos Pero el requisito Era que estén Dentro de la misma Área ¿No? Eso ya luego Se consolidó ¿No? Entonces O dentro De la misma facultad Algo así ¿No? Yo no sabía O sea No sabía Ni siquiera Cuántas escuelas No conocía Ni siquiera En la facultad Social ¿No? Entonces Así que ¿Qué hice? No postulé Sin querer ¿No? Creo yo A historia Y mi segunda opción Fue arqueología Yo creo que Hoy Puedo decir Que Se está Cumpliendo Esta línea ¿No? Porque Estos últimos Tres O tres años Sí Hemos estado Tres o cuatro años Hemos estado Impartiendo ¿No? El tema De historia Antigua Así que Este Y como dijo Su otro compañero No me arrepiento Sinceramente Historia Y específicamente Las facultades Sociales Me ha dado Todo lo que soy Para bien Y para errores Míos Por supuesto Que debo tenerlo Y muchos Mi asesor De test y licenciatura Fue Rolando Pachas Un profe al cual Yo quiero mucho Y sé que él a mí Y bueno Este año Cesa ¿No? Por el tema De 75 años ¿No? Así que Si han tenido clases Con él En verdad Es un ser humano Fabuloso ¿No? Así que nada Este Hemos tenido una historia Parecida Como te la estoy contando Pero Las facultades sociales En sí Es un mundo Bien complejo Muy combativo Y muy bonito ¿No? Así que Que en redes sociales Si no he estado En marchas Olvídate Pues no Le ha faltado vivir La otra mitad De la facultad Yo también he estado En marcha Es más Me he quedado Dormir en la facultad Hemos tenido Nuestros días bonitos ¿No? Es Wow Con gente Que hoy en día Son profesores De otras carreras A ver Con Mirko Que está en antropología Él también es 96 ¿No? Muy bien Así que Nada Nicola Este Tenlo por seguro Que la carrera de historia Pero eso sí Tal vez La única exigencia La más importante En todo caso Que te inquiera En esta vocación Es Sí Ser constante ¿No? Eso Eso No rendirse Mejor dicho ¿No? No rendirse ¿No? Puede pasar algo Puede de repente Curso de carrera Creo que no me han jalado nunca Los que me jalaron Fueron en lo que Hoy en día Se llama general ¿No? Matemáticas Pero No solamente Economía Pero Este Ese es Ese es un poquito La línea ¿No? Ser constante Y Definir Vocaciones En el último año De la De cuando estés En los temas De investigación Este Ya de Del último año De la carrera ¿No? Esa es mi única Sugerencia que te doy Nicola a todos ¿No? O sea Por ejemplo De repente a ustedes Les gusta A ver Yo empecé Con historia económica Porque eso era el boom O sea Es más Cuando viajé A un congreso internacional Fuera el país Auspiciado En otras palabras Pagado por la universidad Este Fue cuando Este El decano era Era germana Fue con historia económica Fue con un tema Sobre censos Enfiteóticos Un texto que Con la gracia de Dios Al algún momento Espero volver a retomar Aunque sea un pequeño articulito Renovarlo ¿No? Porque hay mucho que hablar ahí Luego hice una tesis Sobre O una Una investigación Eso fue para el curso de Reyes Sobre el azúcar Sobre el comercio azucarero ¿No? Y este Luego de eso Para Lazo ¿Qué hice? Para fuentes coloniales Algo sobre la beneficencia Creo le presenté a Lazo No Ya me acordé Fue sobre Sobre azúcar Fue sobre azúcar Fue sobre Informes de aduanas De arribos de azúcar En determinados años Ya sé Eso fue Eso fue lo que investigué ¿No? Entonces Este Parecido a lo que mencionó Tu compañero ¿No? A medida que vayas profundizando Vas a ver distintos temas Pero para la tesis de licenciatura Yo ya había estudiado educación ¿Sí Nicole? Entonces Me gustaban mis temas de historia colonial Así que Conversé con Rolando Y me orientó Bastante Bastante Me dio las pautas de la investigación Muy definidas Muy oportunas Muy a su estilo Y este Me fui a estudiar la educación Y fíjate No lo he dejado Desde lejano 2007 En las cuales Sustenté mi tesis Sobre el convictorio San Carlos Luego ya en 2013 Decidí estudiar La maestría Y siempre recuerdo Lo que me dijo Lazo Lazo era un docente Muy humano Muy humano Y siempre nos dijo ¿No? Alguien no sé Que le preguntó Pero la universidad No da becas Algo así ¿No? Y Lazo En una lo dijo Mira Mire joven alumno Porque él decía siempre Joven alumno Señor alumno Mire joven alumno Este La mejor beca Que usted puede tener Es tener un plato de comida Y tener un techo Donde dormir Todo nos dejó En esos momentos Así fríos Nosotros pues Este Muchachos pues Veinteañeros ¿No? Pero ya O sea Lo dijo el profe Lazo Y todos tenemos Un respeto pues Sapiencial ¿No? Así que Nos quedamos un poquito Como que Ya Nadie más le dijo Nada más Ya nos contaba Sus experiencias De investigación En Bolivia Etcétera Etcétera Así que Ese sería ¿No? La misma Perspectiva Que te propongo ¿No? No O sea Investiga muchas cosas Porque de todo Tienes que picar Pero No te decías Antes de Si Hay más No te decías Antes de La tesis La licenciatura Porque esa es la que Va a marcar La línea Que vas a seguir Esa Por ahí va a ir Tu ¿Sí? Porque ¿Qué pasa? De repente Ah a mí me gusta El patrimonio Y ah Tú sabes que a veces La gente pues O sea es de buena gente Pero también un poquito Fastidiosa Uy que no te gusta El bachillerato Ahí recién ya Vas a ir Perfilando Y no sueltes prenda Porque después Aviso Te digo Eso te va a pasar ¿No? Hemos tenido amigos Particularmente en la época Que estudiaba Que Que también ¿No? Iban este Con cierta Acercanía Con tal Historia Y Mira han pasado 20 años Y ya no quieren ir A las reuniones Porque saben que lo van A fastidiar Oye a ti no te gustaba Entonces nada Tú no defiendes Nadie defiendes Nada Hasta el último año De investigación Cuando están en los trabajos Ya En investigación De tesis 1 y 2 Para hacer este El tesis de bachillerato Muy bien Muy bien Guau Que bonito Esta es la primera Y única clase En la cual hablamos Así largo Pero es importante Hacerlo Sí Es muy importante Hacerlo ¿Ya? Muy bien Este Ángela Gabriela ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida Adelante por favor ¿Qué tal profesor? Buenos días Buenos días Mi nombre es Ángela Gabriela Feliz al estar Y bueno Soy de la base 20 Y también Igual que mis compañeros También estoy llevando Disculpas ¿No? Bueno Simplemente Espero que Las clases Se puedan desarrollar De la mejor manera ¿No? Y bueno Espero que Que podamos aprender ¿No? Que es lo importante Muy bien Ángela Muy bien Sí Aprender Aprender es Una dimensión Muy grande Del conocimiento ¿No? Que significa Es un doble Es una doble Eleación Es una doble Conectividad El aprender ¿No? Requiere de Del interés particular Que uno tiene Que eso es muy importante Eso también está Influido con el tema De la voluntad Y también Por supuesto Requiere del docente Propiamente ¿No? Y ten por seguro Que el mejor esfuerzo Pues lo vamos a hacer ¿No? Muy bien Ángela Moreno Tengo 22 años Y desde la academia Me interesó Mucha historia Ya que me enseñaba Un profesor Muy conocido Por todos Daniel Fasabi Él me hizo Amar En sí La carrera de historia Porque era muy crítico ¿No? No solamente Te daba los datos Sino también Que iba más allá Mucho más allá De cada profesor Este que existía En la academia Y te hacía Reflexionar Y ser muy crítico ¿No? Por esa parte Desde ese entonces Me empezó a agradar La carrera de historia Ahorita Estoy llevando Seis cursos También Y Bueno De los seis cursos Me gustan Los que son Netamente De la carrera de historia ¿No? Perú prehispánico Introducción A la historia E historia antigua Estaba muteado Disculpa Qué bien Muy bien Sí Este Hay profesores Que Él es un poquito Más joven Que quien te habla ¿No? Y hay profesores Que incentivan Mucho la investigación Desde O la lectura O la profundización Y a ellos Les debemos siempre Nuestra gratitud Y nuestro respeto ¿No? Y en eso Este Nuestra Nuestra vocación ¿No? Y sí O sea Puedes ir viendo El sílabo Y voy a ir colgando También los PPTs Y Y unos momentos Este Vamos a explicarlo Con detalle La historia Vamos a verlo Desde una particular Óptica De eso No tengas la menor duda Estaba explicando un poquito Al principio Pero aprovechando un poquito Que tal vez no No haya luego Tiempos para Poder conocerlo Rolala Muy bien Y sí Vas a Yo creo que vas a tener Este Creo que Vas a tener Un buen Número Y un buen nivel En las lecturas Que vamos a trabajar Nosotros A lo largo del curso Sí Cada año Siempre tiene Nuevas reflexiones En torno a Esta temática Muy bien Muy bien María Fernanda Sosa Buenos días Profesor Hola Máfer ¿Cómo estás? De gusto Bienvenida Sí, gracias Bueno Mi nombre es María Fernanda Sosa Paredes También soy de La base 20 Al igual que muchos Este Bueno En particular A mí me gustó El curso más Cuando lo llevé En la academia Porque pude ver temas Mucho más a fondo Y tuve profesores Que sí me Enseñaron El curso De una manera Muy crítica Lo cual me entusiasmó Y me Me ayudó mucho Para definir A qué carrera Quería postular Para San Marcos En cuanto a los cursos Igual que todos Llevamos 6 Y bueno Pude ver su Presentación De De su curso En lo que La semana pasada Cuando estaba presentando Para postularse Y bueno Me gustó mucho Nes Por eso que estoy aquí Como una de sus alumnas Gracias Gracias No a ti Y este Hay algo Allí que has mencionado En forma Muy oportuna ¿No? Y es que Y es algo Que también comparten Tus compañeros ¿No? El eje Fuerte De nuestra vocación Es siempre La lectura Y Punto 2 La línea Que vamos a seguir Dentro de La historia universal Ronda principalmente Desde El simbolismo Y las religiones Y para eso Vamos a revisar Sobre todo Una línea Que se parte De la tercera De la tercera Generación de anales Pero también De un clásico De la historia De las religiones Que es Mircea de Eliade Es decir Vamos a iniciar Nosotros Ya nos falta solamente Un estudiante Presentar Vamos a iniciar Nosotros el curso Con herramientas De investigación Y a veces Un poquito Que nuestros maestros Fabulosos Nos brindan Herramientas Un poquito Complejas ¿No? Pero la herramienta Es simplemente Y puntos de apoyo ¿Sí? Máfer Entonces Te puedo decir Máfer ¿No? Como inicialmente Habías puesto Máfer Bueno Sí, pero mejor Ah, ya Ok, Máfer Gracias Sí, mejor Ya Entonces Mi estimada Máfer Pues Las herramientas De investigación Jóvenes Son puntos Dadme un punto De apoyo Y os moveré El mundo Recuerden eso Por favor Entonces La teoría Va en función De encontrar Puntos útiles Para nuestros Procesos de investigación Particulares Eso anótenlo Subrayenlo Ahí en algún cuadernito O en su blog De apuntes De su De su classroom ¿No? Sí Porque a veces Yo me acuerdo En mucho Que teníamos compañeros Que eran O sea Teóricamente Fabulosos ¿No? Estupendos Y puedo decir Algunos nombres Algunos de ellos Inclusive Son dirigentes Nacionales De De partidos Políticos ¿No? Bueno Yo estudié Llevé Cursos Con Por ejemplo Con Con el dirigente Máximo De ¿Cómo se llama El partido? JP ¿No? De Álvaro Campana ¿No? Así que En otras palabras Hay que Hay que Jóvenes Este Entender La reflexión Teórica Como puntos Que me ayuden A reflexionar Como puntos Que me ayuden A amasar Toda Todo 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 Proceso De investigación ¿No? Y vamos a investigar Aunque Particularmente Desde una línea Que vamos a Explicar Ya dentro De Poco Pocos Minutos Cerramos Con nuestro Amigo Gianfranco ¿No? No nos queda Nadie más ¿Cierto? Profesor ¿Qué tal? Ante todo Buenos días Buenos días Se nota que es un Proceso Muy dinámico E interactivo Me agrada eso Vamos a tener Un adecuado desarrollo Del curso Seguro Bueno Soy Gianfranco Herboso Solórzano Soy de la base 20 Y actualmente Estamos cursando 6 materias ¿No? En donde destaca Su curso Introducción a las Ciencias Sociales Economía Y más Yo escogí La carrera de Historia Principalmente Porque he tenido Excelentes profesores Tanto en el colegio Como en la academia Que prendieron Esa chispita En mí Por la investigación Y la lectura Y también Es conocido Ya Los Los llamados ¿No? Los estereotipos Que tienen nosotros Y los historiadores Somos barbones Otros dicen Que así Así nos califican Y también ciertos Prejuicios Que tienen hacia nosotros Principalmente Por la materia laboral ¿No? Pero sí Uno es consciente Uno por vocación Lo estudia Y estamos ahí Gracias Gracias Gianfranco Gracias Más bien Te cuento Que hoy en día El tema laboral Está un poquito Bastante mejor Que el nuestro Y en nuestra generación ¿Ah? Te puedo contar Varias anécdotas De varios de nosotros De varios profesores He estudiado También con Jorge Olivas Castro Que entró también Este ciclo La Autora Y es un poquito Menor Pero Ella también Ha sido Ella empezó Con el tema En el convento De monjas Conoce muy bien El tema colonial Y ahí Es su doctorado En México ¿No? Yo particularmente Estoy terminando El doctorado Con la gracia de Dios Este año ¿No? Así que Este Te digo que En el tema laboral Sí Tenemos ya espacios ¿Ah? Tenemos espacios Pero Muchas gracias Gracias Pero Este No No hay ningún pero Estimado Hay más bien Más posibilidades De investigación Está David Franco O sea Nuestra generación Si la pasó Durito Durito O sea Quien te dice Quien te habla Por ejemplo Y no tengo Ningún reparo En decirlo Yo he empezado En colegios Yo he trabajado Pues a ver En Manchay Y vivo en Callao Siempre en Callao ¿No? Ya incluso Casado Pues también O sea Me mudé Sigo viviendo por Callao Ya no en la casa De mis padres Este Hay Y hay trabajo De historiador O sea Ahora sí hay trabajo De historiador ¿No? Y luego ya Iniciamos en institutos Donde lo he enseñado En CIMA En CICE Este Y luego Bueno Ya empezamos En universidad Y ahí nada más No cae la ley Así que estudiar La maestría Así que Hay espacios Laborales Lo que sí Hay que Hay que seguir Un poquito Es siempre Especializarse ¿No? Por ejemplo Si te vas a especializar Ya en el tema Principalmente De la Enseñanza Entonces Ahí ver la posibilidad De llevar algún Cursito de educación Aunque creo que también Está abierto un seminario De educación De la historia Antes no había eso ¿No? Y eso era justamente Por el tema Del mercado Sí, adelante Había una manito alzada Adelante, por favor Sí, buenos días, profesor Me faltó presentar Ah, ya, Kevin Sí, sí Dale, por favor Perdóname, perdóname Listo, Kevin Adelante Ya, bueno Me llamo Kevin Antonio Rodríguez Bumán Soy de la base 20 Y como todos Llevo los seis cursos Los cuales Saca también su curso Y con respecto al Curso acá Tengo expectativas Debido al que Como tengo un cierto gusto De hacer la historia Universal Y como que El título que presenta Su curso Es ostentoso También hacia eso Me da cierto agrado Y eso sería todo Gracias Muy bien, Kevin Muy bien Gracias, gracias Y en efecto Este Ahora Somos 17 Pero alguien ha faltado A ver Vamos a ver Ana Cristina Adelante, por favor Buenos días Sí También quisiera presentarme Mi nombre es Ana Cristina Contreras Concha En mi caso Esta es la segunda Carrera profesional Que estoy cursando Yo egresé De la Facultad de Derecho De nuestra casa De San Marcos Y bueno Yo ya trabajo Y me desempeño Como abogada En el rubro De compras estatales Pero Siempre me quedé Con ese interrogante De estudiar historia Porque era un curso Que me gustaba Y en general Por ello Pero Yo me desempeño En el sector público Y siempre surgen Esas interrogantes De que los problemas De ahora Son los problemas Del pasado Y dije Bueno Voy a animarme Y volver a postular A la universidad E iniciar nuevamente El pregrado Y por eso estoy aquí Y considero Que todos los cursos Que comprenden Este tercer siglo Particularmente Los tres cursos De especialidad Me van a brindar Esas herramientas Que necesito Y básicamente Considero Que estoy iniciando La carrera Por vocación Y bueno Tengo que esforzarme El doble Para poder Demostrar que realmente Es lo que quiero Y que esa es mi vocación Eso profesor Gracias Ana Cristina Doctora Ana Cristina Todo el mundo Te doctora Cuando son abogados Ana Primero Hay algo que te voy a decir Y no me lo tomes a mal Pero No tienes que demostrar Nada a nadie Tú misma eres Eso Ya O sea Historia No eres En mi promoción Te cuento Ana Cristina Este Hubo también Tenemos nuestro Nuestro estudiante ¿No? También Carlos Calero También estudié Por ejemplo Con alguien Que venía De la Cantuta Y qué pena Que haya perdido La vida En esta pandemia Como mucha gente Querida nuestra ¿No? Este El doctor Este David Aguilar Berrospi En paz Descanse Él también Es mi promoción Él Pero Pero él Era el mayorcito De todos nosotros Y ya te contaré Anécdotas de él Muy muy buenas Todo Muy muy respetuoso ¿No? No sé si has Escuchado de él ¿No? Pero Este Por ejemplo David Aguilar Este Nos decía En función A que él también Venía de segunda carrera ¿No? Él decía Pues que allá Él era docente Ya cantuteño Y se venía Desde Chocica ¿No? San Marcos Y nos decía Él nos decía Que él Por ejemplo Veía ¿No? Me decía Juan Carlos Me decía Guara Me decía El señor Guara Me decía Muy respetuoso Señor Guara Yo en Cantuta Nos hablaban de Reyes Nos hablaban de Valdemar Nos hablaban de De Burga Nos hablaban de Macera Pero acá los veo ¿No? Porque en ese momento Macera venía De vez en cuando Daba su charla Todo lo demás Este Daban a tiempo completo Este Bueno en su momento Me enseñó Carlos Contreras ¿No? Pero en fin ¿No? A lo que vamos Es a eso ¿No? En que él nos decía Acá en verdad Este Todo lo que ellos Me hablaban Los profesores de allá Acá yo los tengo Como mis maestros ¿No? Así que Ellos en verdad Este Te animo por favor Ana Cristina Ahí Están tus compañeros Como ves Son jóvenes Bastante empiñosos Son jóvenes Este Que van a Hacer Van a ser De este viaje Muy grato Más bien Mi sugerencia Ana Cristina Este Convalida Todos los generales Todo lo que puedas Convalidar Convalida ¿Sí? ¿Sí? Para que no se te haga Tan pesado Sí Profesor Estoy bien de economía Convalidar Los anteriores He visto algunos cursos Y he convalidado Sí 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 Porque No te va a alcanzar El tiempo tampoco Todo lo que es matemáticas Este Realidad Nación Todo eso convalida ¿No? Y como tú bien dices Céntrate en los de carrera ¿No? Ya los que no puedas convalidar Llévalos ¿No? Pero se te va a hacer Este Más oportuno ¿Sí Ana Cristina? Bien Bien Bueno muchachos Lo bueno es que Ana Cristina Ya tenemos abogada ¿No? Así que Vamos a Un aplauso Ya tenemos una abogada Para que Y tercer Si tenemos algún problema Si nos chapan por ahí Ya tengan Compartan su número Por favor ¿No? Ya Muy bien Muy bien Entonces Ahora sí No nos falta nadie No nos falta nadie Así que Es momento De preparo Vuelo ¿Sí? Y Y ahora sí ¿No? Esto Esto se puede hacer Muy pocas veces Generalmente Y es un buen número El propósito del curso Es la organización El análisis de la información De los principales Procesos históricos Que abarca el desarrollo Y la humanidad Vamos a partir Nosotros Bien Voy a hacer una explicación Efectivamente De De los De Cantropos Zafarensis De los De los Neandertales Pero va a ser Muy sucinto Lo que vamos a Trabajar nosotros Principalmente Es el surgimiento De las primeras Civilizaciones Hasta las sociedades Greco-Romanas Ese va a ser Nuestro punto Fuerte ¿Sí? En algunas ocasiones Vamos a pasar Videos ¿Ya? Pero Este Me ha pasado Que a veces Paso un video Y este Cuando estamos En el Cuando yo lo subo Al YouTube Este Me la prueban Pero el sonido Del video Este Es eliminado Por si acaso Eso me ha pasado A lo menos A veces Cuando he pasado Videos de History Channel Y lo de Discovery Los paso Y o sea La clase está bonita Pero cuando lo ves Ya en el YouTube Porque lo vas a tener colgado Este Este Se elimina el sonido ¿No? Bueno Por temas de derechos Seguramente El perfil Y la capacidad solicitada El perfil Para cumplir nuestra misión De investigadores Bueno les dije O sea La investigación Jóvenes es una dimensión Y eso por favor Este Que nadie Eso tenganlo Desde ahorita Ya grabado en el chip ¿No? Es decir Por ejemplo Muchas veces A veces Algunos compañeros Que se metieron de lleno El tema del archivo Y usted Y los historiadores No, no, no Nada que ver Sí Adelante Dime Sí Te escucho Adelante por favor Gianfranco Adelante por favor Disculpa No Se me había pasado Lo había visto altísimo Adelante por favor No No está compartiendo pantalla Profesor Ay Ay Perdóname Perdóname Disculpa Voy a compartir Ahora se va Ya está Gracias Gracias Sí, así Pásenme la voz Porque como les digo A mí se me va Se me baja Gracias, gracias Les decía De que Acá está Perfil de capacidad Pásenme la historia Gracias Ah, de verdad Me había preguntado Nicolás Si se puede bajar El sílabo ¿No? Sí, profesor Si se puede bajar Excelente Gracias Gracias Muy bien Entonces Le decía Que este tema Del ser historiador Investigador Inclusive es más Yo le agrego Que es una opción más Del ser historiador ¿Ya? Por ejemplo Eso por favor Eso Puedo resaltar Inclusive Duro Si es que no lo tomamos En conversación Investigar es solo una De las dimensiones Del historiador Y eso por favor Este Resaltenlo Muchachos Si Yo tengo colegas Que son unos Duchísimos Duchos Duchos En temas de investigación Son de archivo Trabajan en el SAT Y a veces Cuando conversamos O nos reencontramos Por el Por el Zoom ¿No? En nuestras reuniones Este Ustedes los historiadores No, no Acá el historiador Investiga Pero no solo investiga El historiador es docente Ya tenemos colegio El historiador es comunicador El historiador es asesor El historiador es consultor ¿Sí? Así que por favor Según ustedes Se dedica a la docencia Yo he dedicado Más de 20 Sigo dedicándome a la docencia Solo que a nivel superior ¿No? Este Por favor jóvenes ¿Sí? Así que eso Repítanlo E interiorícenlo La investigación Es solo una dimensión Del historiador No es la dimensión ¿Sí? No es El non plus ultra No, no es Yo soy tan historiador Como mi colega Que es en archivo Es historiador Como mi Este Mi amiga Que está metida En En temas de gestión Y como Araceli González Que es Este Maestra Y es incluso Ya Este Docente Nombrada El estado Que es historiadora Y también es titulada En educación O sea Sí Eso por favor Que quede clarísimo ¿Ok? No Que investiga Solo una dimensión Del historiador ¿Ok? Voy a tomar un poquito De agua Muy bien En la escuela Ah verdad Este Solo por No Te pregunto De curioso Si hay un seminario Hay un curso Sobre educación De la historia O POG De la historia O algo así ¿Cierto? Creo que se lo implementaron Me equivoco Ustedes saben más del tema ¿Lo hay? ¿No lo hay? ¿Hola? No se vaya a decirle Profesor Ay 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 Bueno De todas maneras Si no lo hay Seguramente ya será Porque Este Igual este año Bueno Este año que acaba Este El próximo año Tiene que haber Este Renovación De currícula Porque las unidades Lo piden ¿No? Cuatro años Cuatro años Cuatro años Bien En todo caso Si alguien por ahí Lo averigua Y este No Entra su Zoom Ve su Maya Y yo feliz Si me da ese dato ¿Ya? Gracias Muy bien Seguimos entonces El perfil ideal Del historiador Historiador De la UNS Es el de un profesional Metódico Como les digo En nuestra escuela El sello En nuestra escuela Es el método O sea Ahí Ahí ¿No? Ahí le damos ¿No? En su desempeño Sólidos En nuestro aspecto Reflexivo Como práctico Creativos E innovadores En nuestros Trabajos de investigación Vamos a Hemos de poseer La capacidad De analizar Y sintetizar Las investigaciones Y conclusiones De colegas Peruanos Y extranjeros Finalmente Expresa Una alta capacidad Crítica Y valorativa Esto es en parte Lo que menciona El perfil Del historiador De nuestra escuela La capacidad Siguiendo con La historia De la historia De las religiones Y desde la metodología Propuesta por Mircea Eliade Y en medida menor Por la escuela De anales Ahora lo con Jean Paul Bernan Ellos dos Vamos a intentar Comprender un poco Las líneas Del mundo Del mundo Del mundo antiguo ¿Sí? Logros El alumno El alumno evalúa La vida de los frejoles ¿Por qué colocarlos Como Como seres vivientes? Porque lo hemos visto Por ejemplo En la cultura moche ¿Qué nos expresa? Bueno Que comían frejoles Y payares Ya muy bien Pero ¿Por qué le daban vida? ¿Por qué le daban Una forma humanoide? ¿No? Un ejemplo ¿No? Acá está ¿No? Este Dibujo Payares Emoto Voy a compartir En unos momentos Ahí está ¿No? Vamos Voy a agrandarlo ¿Sí? Un minutito Aquí está Miren ustedes ¿No? ¿Por qué le dan Cuerpo de De frejolito Y por qué Le dan Cabeza de zorro Por ejemplo ¿No? Voy a agrandarlo Un poquito más Un momentito Este Aquí está ¿No? ¿Por qué darle A una persona Este Un rostro Aparente De De pico De ave Huanera A otro De De pico De paloma Al otro Este Cabeza Estos Son cuatro Aves Por ejemplo ¿No? ¿Por qué Esta Expresividad En el caso De la cultura Moche? Yo creo Que Este curso Si tiene Una línea Oportuna Es que Te va A permitir Poder comprender Sociedades Prehispánicas Es más Si por ejemplo Si alguno De ustedes ¿Cómo es? ¿No? Pero Se soba el de mar Y como que El interés Por la historia Por la historia Incaica Como que ha bajado Un poquito ¿No? Entonces Yo sinceramente Te invitaría Que a través del curso Puedas complementarlo Cuando lleves Seminario de Historia Inca ¿No? Eso lo llevan Con Raúl Adana ¿No? ¿Cierto? En los cursos De historia Inca ¿No? Sí No No lo sé Pregunto Bueno Todavía Todavía no llevan Ustedes este Inca ¿No? Este año ¿No? O ya no llevan Un curso Que se llame Incas No lo sé ¿Sí? Juan Guillermo O Kevin Estamos Llevando El curso Solo De Perú Prehispánico Entonces Lo va a abarcar Pero no Como un curso Solo de Incas Y no de manera Ah ya Claro No yo te hablo De decir De la De currículum Noventa Bueno Ya te entendí Ok 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 Muy bien ¿No? Sí El curso De Valdezmar Se llamaba Así ¿No? Historia De Incas Y antes De Incas El curso Se llamaba Pre-Incas Y era un Genio Completo ¿No? Muy bien Muy bien Gracias Por la Aclaración Así que Este Yo creo Que este curso Entonces Puede Puede apostar Bien A ese Seminario Prehispánico ¿Con quién Lo llevan Nicole? Por favor Perdón Disculpe Profesor ¿Cómo dijo? ¿Con quién Lo llevan? Ah Muy bien Muy bien Es especial En esa línea Hurtado Perfecto Muy bien Llevado Muy bien Llevado Entonces Creo que Se puede Empatar Porque Nosotros Vamos a Estudiar Sobre todo Desde La formación Pero Acá hay que Hacer una Cápita Proceso De Formación Del Pensamiento Mágico Religioso Y con Proceso De Formación Hay que Buscar Comprender Las Características Particulares A través De Los textos Que vamos a leer En algunos De ellos Será por ejemplo En la línea De la historia Del arte En algunos Otros Será Desde La Evolución De algunos Dioses Particulares En algunos Otras Separatas Sobre todo Con la Complejidad De los griegos Veremos La relación Entre Ciudadanía O identidad Regional Sería Mejor Con cada Una De las Ciudades Estado Frente A la A la Importancia De los Mitos Y para eso Jean Paul Bernan Nos va A hacer De mucha Mucha Ayuda Ahora les voy A contar Qué van a Hacer Ustedes Con las Lecturas Y bueno Entonces Desde lo Mágico Religioso Tal vez El ejemplo Más Interesante Sea El caso Egipcio ¿No? Porque Ahí El tema Religioso Militar Y jurídico Se combina De una Forma Fabulosa Se combina De una Forma En verdad Bien Bien Potente Competida Secundaria Una vez Que Comprendamos Nosotros La Importancia Y Significancia Del Del pensamiento Mágico Religioso Pasamos Al rito ¿Se ve La Diferencia? O sea Primero Vamos a Reflexionar Sobre el Origen De los Símbolos Porque Los símbolos Son La Puerta Abierta Para la Consolidación De sistemas De creencia Y una Vez Que el Sistema De creencia Está Asentado Es ahí Donde el Rito Si es Que es Constante En el Tiempo Va a Tener Una Complejidad Y va a Tener Una Significancia Del Poder Religioso ¿No? Es decir La competencia Secundaria Está Aunada A la Competencia Primaria Que hemos Expuesto Actitudes Y valores Asumir El liderazgo En el Trabajo Académico Respetar Los Compañeros Buscar Siempre La Mejor Comprensión Posible Del Respetar La Diversidad Étnica Cultural De Crencias Etcétera Evaluar Las Decisiones Y Acciones Dentro De Un Contexto Moral Y Ético Bueno Como Competencias Transversales O sea Aquellas Que vamos A requerir En Cada Momento Estas Competencias Principales Son Las Que Son El Hilo Son El Cordel La Investigación Es Como Un Cordel Si Tú Necesitas Unas Ideas Transversales Que Te Permitan A ti Despachar Cada Uno De Las Fuentes Que Tú Estás Proyectando Te Investigar Las Fuentes Tú Puedes Tener Puedes Dedicarte Dos Meses A Full Fuentes En La GN Pero Si No Tienes Un Cordel Que Te Guie A La Investigación Olvídate Es Muy Difícil Por No Decir Que Que No Va Haber Un Enriquecimiento No Va Haber Fruto Es Como Que Juntas Un montón De Conchitas Negras Y Las Tienes Ahí Sin Abrir Pues Para Que Las Puedas Abrir Tienes Que Usar Un Desarmador Tienes Que Usar Una Cuchara Algo Pero Para Que Las Puedas Abrir Oportunamente Tienes Que Usar Una herramienta Esa 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 Concepción Histórica Reflexiva O Metodológica Como Quieras Llamarle Si Muy Bien Acá Viene Lo Bueno Ya Matrícula Regular 17 21 De Mayo Rectificación De Matrícula Es El Primero Acá Hay Algo Importante Si Si En Caso Por ahí Viniesen Por favor Tiene Que Ser Con Ese Trámite De Por Medio Si No Hay Ese Trámite Es Mejor Evitar Porque A veces Me ha tocado Jóvenes Que Han Sumado El Curso Y Lo Han Llevado Completito Y Tienen Incluso 17 16 Muy Buena Nota Pero No No Se Esperanza Mucho En Esos Extraordinarios Porque Esos Extraordinarios A veces Son tan Extraordinarios Que Al final No Se Concretan Si Entonces Por favor Si Si Hay Una Ratificación Si Por ahí A o B Es En Esas Fechas Porque Ahí mismo Te sale Tu Documento Y Ya Lo Tienes Ok Eso Es Mi Sugerencia Si Profesor No Te Es Extraordinario No Ahí Si Mejor No 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 Arriesgarse Me Tocó En Concreto En Concreto Una Alumna Muy Buena Que Estuvo 100% En El Curso Nunca Faltó Y Nada O sea Le di Su Nota Profesor Este Yo Tengo Desordinar Está Esperanzada Profesor Guárdeme La Nota No Eso No Hay No Se Puede No Eso Esa Figura De Guardar La Nota No Existe Y Si No Es Posible Si Así Que Por favor Esas cosillas Este Interesantes Nos Terminamos El 10 De Septiembre ¿Ya? Y El ingreso Y cierre De actas Es hasta El 24 De Septiembre De Las Sesiones Acá Están Todas Por Fechas Y Es Más Hoy Día Ya Ya Vamos A Comenzar Hoy Estamos 29 De Mayo Y Mira Estamos Cumpliendo Con Lo Que Dice Acá La Sesión La Asistencia Avaluaciones Metalogía Mar Blos Que Lo vamos A hablar En unos Momentos Si Vamos A leer Un texto De Legoff Ok Aunque Ahí voy A dejar Algunos textos Para que Acompañen También Como Herramientas Analizar Las herramientas Necesarias Eso Es lo que Vamos A hacer Hoy Día Y De ahí Más De una Vez La Huminización Que Ya La Tienen Ustedes Colgadas En El La Tienen Ustedes Colgadas Ok Antes De Eso Este Consulta Consulta No No Vamos De Largo Si Vamos De Largo Terminaríamos Este Once y Medio Once y Cuarenta Si Hacemos Un break De Veinte Minutos Como Ustedes Gusten Me Lo indican Conversan No Necesariamente Tomen la decisión Ahora Ya Y Me Lo Dicen Ya Si Vamos De Largo Pues Terminamos Once y Cuarenta Ok Tengo Una Duda Si 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 Por favor La Que Según Según Los horarios De La Matrícula Nos Tocarían Los Lunes Y Miércoles Pero Hoy día Es para Recuperarlo De la Semana O Es que Se va a Quedar Así Todos Todos Sí Te comento Yo Particularmente Este Me Sería Muy Útil Estorario Pero Si Tienes Alguna Indisposición Pues Me Lo Comentas Y Lo Conversamos No Hay Problema Lo Que Pasa Es que La Postulación Como Te Dije Como Les Dije A Todos Originalmente Te Da Con La Posibilidad De Que Entres O De Que No Entres ¿No? O Sea Esa Esa La La A La Línea ¿No? Y Nada También Les Dije Que Me Ha Tocado A veces Que He Podido Dictar Y Felices Todos Y Me Ha Tocado A veces Que Me Ha Tocado En El Aire ¿No? Que Simplemente Pues No Nada No Salí Y Nada Seguí Laburando ¿No? Entonces Por ello Sugeriría Esta Línea Pero Por Si Si Tienes Alguna Salvedad Pues Pues Me Sí Claro Cualquier Cosa En Todo Tazo Voy A Ver Que Dicen Los Compañeros En El Chat Y Yo Lo Estoy Indicando Sí 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 Por Favor Por Favor No Yo Encantado Y Feliz Y Nada ¿No? Como Sesión En La Cuál Está El Tema De La Revolución Neolítica Sí A ver Perdón Un ratito Disculpen Algo Algo Breve No Más Perdónenme Muy bien Ahora sí Seguimos Vamos a observar También aquí El tema De la Revolución Neolítica Eso Lo vamos a alcanzar Nosotros Hoy Día Y Por Supuesto Luego Empezamos Ya Con Todas Estas Lecturas Que Ustedes Ven Acá Pero ¿Dónde Las Puedo Encontrar? ¿Cómo Las Puedo Hallar? Bueno Nada Difícil Por Ejemplo Te vas Al Final ¿No? Acá Tienes Este Legoff ¿Sí? O El Que Quieras Te Vas Aquí Al Final Y Le Das Click ¿Sí? Y ahí Lo vas a Detener ¿Ok? O sea Por ejemplo Yo le doy Este Click A esto Voy a Compartir Pantalla Y ahí Tú Lo tienes Casi Todas Estas Páginas Acá Colocas Download Y te Lo bajas ¿No? Casi Todas Estas Páginas Jóvenes Este Tienes Que Inscribirte Es Gratis Es Gratis ¿Sí? Pero Tienes Que Inscribirte ¿Ok? Eso Es Algo Importante Igual Por Ejemplo Si Vas Por Estos Textos De Dial Net La La Inscrición Es Gratuita ¿No? Por Ejemplo Yo puedo Ir Acá Moisés Y La Ley Que Nos Va Permitir Este Y Listo ¿No? Prácticamente Se me Baja En Automático Voy A Compartir Pantalla ¿Sí? A ver Perdóneme Voy A Compartir Aquí Y Listo Y Y Ya Bajó ¿No? O sea Le Día Click Allí Y Y Ya Bajó Moisés Y La Ley ¿No? Gregorio Del Olmo Liete Y Listo ¿No? ¿Ok? Muy Bien Además Ahora si voy a compartir El sílabo Perdóneme Además Todas estas clases Van a estar grabadas Yo generalmente Voy a Tardar el fin De semana Porque tengo que Pasarlo a Formato Este Youtube Y Ustedes lo van a poder Este Asistir En caso Hay alguna Alguna Este Contingencia Aquí Está Listo Muy Bien Entonces Bueno Ya vieron Que todas Estas lecturas Están Para Al alcance De un Click Ok Muy bien Luego Tenemos Nosotros La lectura De Babilonia Aquí 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 por ejemplo Hay unos ejes Que voy a explicarlo Inmediatamente Tres grandes unidades Perdón O sea La primera unidad Es en torno A la introducción El neolítico Y las grandes civilizaciones De África Y Asia Menor ¿No? Es decir Vamos a ver A la cuna De las culturas ¿No? El tema de Babilonia El tema de Egipto Egipto Es un tema Muy grande ¿No? Entonces Vamos a trabajar Sobre todo Desde El ámbito De Babilonia ¿No? Y Uno de sus reyes Más importantes ¿No? Naucodonosor Está ahí La lectura De Montero ¿No? Profesor ¿Dónde encuentras La lectura? Pues nada Vas acá A A A Montero ¿No? Y listo Le das click Y te bajas el texto Y sobre cada uno De estos De estos puntos En verdad Jóvenes Hay un criterio Bastante Bastante Importante De análisis ¿No? Luego El poderoso Rancés Esta lectura Despierta Vocaciones ¿Sí? Porque es una lectura Que se da Desde la historia Del arte Entonces La figura De Rancés Es como decir Nosotros La figura De Pachacúte ¿Sí? Entonces Estamos ante Pero Hay una Salvedad ¿No? Que Rancés Tuvo ¿No? O una ventaja En todo caso Bastante Comparativa Bastante No comparativa Por cierto Que es El caso De que Rancés Y gran parte De la Panteología Este O de la Monarquía Egipcia Egipcia Es que Dejaron Dejaron Una escritura Más consistente Es decir Dejaron Los jerolíficos Muchos de ellos Ya se pueden leer Entonces Y la tumba De Rancés También se encontró Intacta Entonces Este texto Que vamos a Analizar Es justamente Sobre La tumba De Rancés ¿No? Y ahí Ustedes Podrán Encontrar Toda una Es más No solamente Se encontró La tumba Se encontró El cuerpo De Rancés ¿No? Así que Allí tenemos Bastante Por Por Investigar Bueno No podemos Dejar De lava A Moisés Y con El mundo De los Israelitas Los judíos ¿No? Y aunque Acá lo vamos a ver Desde una Perspectiva De análisis Histórico Literario Principalmente Con la lectura Del Olmo ¿No? Y la Dinastía Quemenia Acá Tal vez Este sea El texto Más Antropológico Que vayamos A revisar Porque Este Está En clave Se encuentra En clave De En clave De Mundo Antiguo Importancia Y relación De un sistema Religioso Para el Sostenimiento Del propio Imperio Es que El mundo Antiguo Tiene eso Jóvenes El mundo Antiguo No se puede Entender Sin una Búsqueda E interpretación De lo Religioso No 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 Está Separado Esta Separación Recién Viene Con La Revolución Francesa De una Forma Más Digámoslo Así Jurídica Técnica No 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 Por ejemplo Con No Así Con No Así Por ejemplo Con sociedades Como Las Medievales Medievales De todo Sobre todo En la Época De la Alta Edad Media Que Es Ya La Etapa Última Antes De su Deterior De las Sociedades Feudales La religión Intenta Trata Consolida Su Poder Pero La Monarquía Desde La Caída De Roma Tenía Su Propia Línea Entonces Cuanto Mucho Lo Que Hay En La Época De Edad Media Es Una Especie De Asociación Fuerte Con Primacía Si Eso Es Innegable Importante Se Tapa La Edad Media De La Iglesia Pero Luego Esta Va Tomar Su Lugar Respectivo Con La Revolución Francesa Y La Separación De Los Poderes Del Estado Que También Va A Significar La Separación De Los Poderes Entre Lo Espiritual Y Entre Lo Que Va El Estado Pero Esa Figura No Está Presente En La Antigua Si Esa Esa Figura Este Tiene Otras Connotaciones Y Eso Es Lo Que Nosotros Vamos A Revisar En Los Persas Y La Dinastía Aqueménida Luego Encontramos Nosotros Las Civilizaciones Helénicas Aquí Explicamos El Proceso De Asimilización De Las Culturas Helénicas Su Relación Con Oriente Grecia No Se Entiende El Origen De Grecia Jóvenes No Es Europeo Eso Es Algo Que Es Conocido Pero Que Es Importante Muy Importante Diría Yo De Insistir Es Más Hay Una Hay Una Fase Que Vamos A Nosotros Que Es De Los Pueblos Del Mar Cuando Limaren Y Dan Este Bueno Que Luego Fue Entendido Como La Pérdida De Territorio En Asia Menor Y Fronteras Con África De De Y Y Bueno Luego Como Estos Van A Empezar A Viajar Hacia Las Diferentes Islas Del Mediterráneo Claro Esto Va a ser Algo Violento Va a Denominarse La Etapa Oscura En La Clasificación Temporal Clásica De Grecia Pero Esto No Es Ajeno Este Proceso Histórico De Invasiones A Ninguna Etapa De Ninguna Gran Cultura En El País Por Ejemplo Ustedes Ahora Que Están En Prehispánico Van A Llevar La Invasión De Los ¿Cómo Se Llaman Los Que Están Por Tarapacá Aymaras Creo Aymaras Van A ver Ustedes Por Ejemplo Como Los Aymaras Entre El Año 1000 Y 1100 Van A Empezar A Arrasar Los Caminos Actuales De Tacna Moquegua Parte Del Cusco No Tanto Pero Sobre Todo La Meseta Del Coyao Entonces Esta Invasión Bueno Es la Que Dio Origen Primero A Que Los Anantaypacala Se Unan En Confederación Con Toda Con Varias De Las Naciones Coyas Y Luchen Contra Los Aymaras Pero Van A perder Los Aymaras Eran Ya Muy Expertos Muy Eruditos En Temas De Pelea Y Finalmente Van A Quedarlos Sur En Taipacala Y Entonces Este Este Hecho De Perder Territorio De Ganar De Ver Las Consecuencias Eso Por Ejemplo Hay que Tenerlo En Consideración Cuando Estemos Analizando Bien El Tema De Los Griegos Porque Esa Historia No Está Muy Lejana Ok Muy Bien Luego Tenemos Esparta Y Atenas Ahí Vamos A ver La Etapa En la Cual Ambos Tienen Un Punto En Común La Expansión Del Imperialismo Luego El Tema De Las Guerras Del Peloponeso Que Va A Ser Ya El Fin De La Hegemonía De Esparta Atenas Doria Jonia De Todas Estas Ciudades Estado Memphis Tebas Perdón Hay Dos Tebas Ojo Hay Un Tebas Hay Un Tebas En Egipto Y Hay Una Ciudad De Tebas En Grecia Por si acaso Con ella Y Este Bueno Veremos que estas Guerras internas Entre estas Potencias Marítimas O militares Como Los Atenienses Y Los Espartanos Respectivamente Si bien Va a Terminar En la Tercera Guerra Del Peloponeso Con el Triunfo De Con el Triunfo De Esparta En realidad Va a ser una Pérdida Para todos Y va a ser La entrada De Alejandro Magno Con Su Pueblo Que era Considerado Bárbaro Con su Pueblo Que era Considerado Bárbaro A ver Cómo se llamaba Ese pueblo Jóvenes De Alejandro Magno Cómo Cómo se llamaba Esa Esa Nación Que era Considerada Bárbara Por Espartanos Y Atenienses Claro Muy bien Y a ver Una pregunta Más A ver A ver Cómo se llamaba El padre Alejandro Filippo Muy bien Así es Filippo Filippo Y en verdad Hay que Hay que Reconocer Jóvenes Sí Que Filippo Es el que Arma Toda la Estructura No solamente Militar O sea A veces Nos quedamos Solamente Con el Iden Y lo entendemos Así Porque tenemos Que generalizar De que Filippo Armó Las falanges Y Sí Es verdad Pero En realidad La estructura De la jerarquía Militar Que va A permitirle A Alejandro Magno Conquistar En cuatro Años Toda la Península Peloponeso Y el resto De sus días El último De sus días Asia Es de Filipo Sí Es decir Esa Esa Presentación Hay que Tomarla En consideración Al momento En el cual Este Nosotros Tenemos La La relación Perdón Voy a ver si hay algo acá Ahí ha listo Muy bien Ahora sí Pero como Alejandro Magno Vamos a ver la historia de Alejandro Pero para temas Este También De De Profundización Vamos a ver La divinización De Alejandro Magno Es decir Vamos a Presentar Este Una Visión Religiosa Sobre Sobre Su muerte Y ahora la divinización Este Lo vamos a ver En distintas etapas En distintas fuerzas En distintas orientaciones Percepciones Luego viene un texto Que Si Sugeriría Va a ser leído Por un grupo De ustedes ¿Sí? Eh Bueno Si les cogen dos No me opongo Pero hay temas para todos Ahora van a ver Van a ver En la parte en la cual Coloco ¿No? Las guerras Los griegos El anábas Y el genofonte Es uno de los textos antiguos Que ha llegado íntegro A la actualidad ¿No? Y que nos sirve para comprender La humanidad De los La humanidad De los Este De los griegos ¿No? De su necesidad De creer De sus rutas geográficas De traiciones De cuitas ¿No? Cerca de Treinta mil Este Soldados De los cuales solamente Regresarán Menos de seis mil ¿No? El resto O se va a quedar En ciudades Este De Asia Menor O va a morir En el camino ¿No? ¿Cómo van muriendo Los jefes O lo van matando? ¿No? Es bien interesante ¿Sí? Es un texto Que va A tener La comprensión Profunda Del mundo griego Y sobre todo Del mundo Del día a día ¿No? Es un texto Bastante Bastante recomendado Y por supuesto A la cual ustedes También van Todos estos textos Tienen acceso ¿No? Por ejemplo El texto de Genofonte A ver Vamos a ver Si no lo tienen Pues igual Lo sumo Ah sí está Si está Genofonte ¿No? Lo subimos Y bueno La unidad tres Termina con La monarquía La república Y el imperio romano ¿No? Aquí por ejemplo Este Vamos a empezar Con las guerras púnicas Es Las guerras púnicas Entre Roma Y Cártago Inicialmente Son las guerras Entre una república Y un reino El reino El reino de Cártago O sea Puede ahí Sonar a que Ellos son los Los malos ¿No? Del 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 espectro De combate ¿No? Pero En verdad Primero que Fueron guerras Que duraron poco más De 60 años O sea Poco más De medio siglo Y segundo Que al inicio De la guerra En verdad Eran las dos Grandes Fuerzas fundamentales Que dominaban El mar mediterráneo Y más aún Hasta ese momento La potencia marítima Era Este Cártago No Roma Es más Cártago Tenía la isla De Sicilia Tenía la isla De Córcega O sea Estás frente Al propio Mar Tirreno Es decir Frente al Al propio Mar de los Romanos Así que Claro Lo vamos a ver Nosotros En función De su contexto Y eso puede También ser Bastante engañoso Porque No vemos En verdad La trascendencia De lo que significaba Para Roma Lo que significó Para Roma Embarcarse En una En un rubro De combate De tan larga data Y segundo De tan De consecuencias Tan inesperadas Si no recordemos Como uno de los principales Cartaginenses A ver ¿Cómo se llamó Ese que llegó Con sus elefantes A las cercanías De Roma Bueno no tan cerca Tampoco Pero bueno Llegó a la península Itálica ¿No? Este A ver Quién era Ese Ese gran Héroe ¿No? Cartaginense Aníbal Aníbal Que al final Fue traicionado Por el propio Congreso ¿No? El propio Perdón Senado Este El propio Senado Cartaginense Que al final Significó También El fin De De la aventura De Cártaga ¿No? Por tomar Este Roma Luego ya Asentada la república Estudiaremos un poco Las instituciones La sociedad La política El domus Que es como una especie De reunión De los pater Familiares ¿No? Familiares Vamos a ver La vital importancia Para la estabilidad De Roma La necesidad De estos domus ¿No? De estos dominus De estos dominios Y ahí por supuesto Hablaremos A través de una Mesa redonda Sería interesante Pero no se va a poder Ver todo El asentamiento Si lo veremos En los PPT Que hemos preparado Tenemos Todos los PPT Estamos colgando Por parte En un momento Vamos a verlos Y ya ustedes Se lo pueden Bajar ¿No? Vamos a ver A los dos emperadores Habían La nómina En el siglo II De los cinco emperadores Buono ¿No? De los cinco emperadores Bueno Bueno acá tenemos A dos de ellos ¿No? Cada uno adoptado Ariano y Trajano Entonces Vamos a ver Nosotros Como El poder Imperial Que como tal Durará por lo menos Doscientos años De imperio ¿No? O sea Vamos a ponerlo En términos actuales ¿No? Por ejemplo Nosotros vemos Que estos tres Son imperios Eso es O sea No nos queda duda ¿No? No nos queda duda Pero También hemos visto Imperios caer ¿No? El imperio soviético ¿No? Del 21 Al 89 ¿No? Así que Este Vamos a ver ¿No? Cómo O sea De que va a caer Algún día Norteamérica Va a caer O sea Como toda Sociedad Pero vemos Que en el tema De la definición Política Social Esto es un espectro Bastante más amplio Que repito Vamos a insistir Sobre todo Desde Lo religioso Finalmente La caída de Roma ¿No? Esa va a ser ya La última parte Y bueno Este Con ello vendrán También Las exposiciones Ahora Yo lo que he colocado Por ejemplo En el tema De exposiciones Bueno Acá tenemos Un poquito La evaluación ¿No? 25% parcial 25% final El trabajo final Que son tanto En PPT Como en En PPT Como en Como en Word ¿Sí? Este 25% De participación Son este Un mínimo De tres orales ¿Sí? Y bueno Si por ejemplo Tiene 15 o 16 Un oral Y luego hace una intervención A pesar de que tiene tres Pues nada Se le sube la nota Y se le va subiendo Al final En esas cuatro columnas Sale tu nota Que va al Al registro ¿No? A informática Ya Sobre temas de investigación APA 7 En un momento Lo voy a explicar Con más detalle En los trabajos grupales Jóvenes Yo sí voy a A requerir Que se junten En grupos de A3 Ustedes son 17 3 por 3 18 6 por 3 No 6 por 3 18 5 por 3 15 ¿No? Así que Va a haber Este grupo De A3 Y va a haber Un grupo De A2 ¿Ya? Eso es algo Que de repente Pueden ir haciendo Y ya jóvenes Ahí pueden ir ustedes Este Trabajando ¿No? Por afinidad Como ustedes Lo vean pertinente Y Si pueden hoy Alcanzarme Los grupos En buena hora O sea Lo que quieran Que yo los organice Por sorteo Sí Ahora La última vez Que Que llevamos clases Me acuerdo que los chicos Dijeron No, pues son por sorteo Y yo los pongo por sorteo ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Por afinidad? ¿Ustedes mismos son? ¿O yo los sorteo Ahora mismo? ¿O yo los sorteo? ¿Ya? Listo Sí Dime Ah, no Le iba a decir Lo mismo que le dijo La compañera Fernanda Que sea libre mejor Ya, listo Listo Entonces Este Si lo pueden ir A libertad No, ya Libertad Listo Libertad Ya, listo Libertad Yo el que vi Libertad Juan Guillermo Perfecto Ya, entonces Se van organizando Y me lo Y me lo mandan acá Por el Por este chat Y yo los voy a organizar De una vez Ya Se van ahí En su Sí En sus redes Ahí Y me van diciendo Ya Mientras voy desarrollando Cosa que ya De una vez Los ingreso al Excel Y eso va a ayudar Bastante ¿Sí? Muy bien Muy bien Seguimos entonces Seguimos Mientras se ordenan Ya, listo Bueno Acá tenemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete temas Y cada uno De ellos Tiene Un eje Muy particular ¿Sí? Tenemos por ejemplo La antropología histórica Una visión Desde Leboff Desde Ay Dios Mirce de Eliade ¿Sí? Mirce de Eliade Es un clásico El nombre es De principios del siglo Pero un clásico Siempre nos da Una apertura Bastante poderosa Para poder comprender Un tema vital ¿No? Como es la historia Antigua Sobre todo A los que le gusta Historia del arte Este Eso es para los que les guste Teoría de la historia ¿Sí? A los que No, no Hay bastante tiempo Como ustedes pueden ver ¿Ya? O sea La primera exposición Todavía es el El 3 de julio La primera Y por supuesto Que van a estar Con mi asesoría Hay trabajos Muy bonitos ¿Ah? Yo les puedo Mostrar algunos Si gustan ¿No? Pero solamente mostrar No lo voy a poder colgar Porque eso pues Pertenece a los A los jóvenes Que lo hicieron en su momento ¿No? Yo siempre pongo un mínimo Yo digo 15 páginas Pero nadie me hace caso Y hacen 20 Se mandan con 24 Se mandan con 30 Yo siempre digo Pido un mínimo 15 ¿Sí? Luego Para la novena semana Yo prefiero así Porque si salto Para el final El tiempo se alcanza Se organiza y alcanza Pero el asunto Está en que No O sea No disfruto De la separata Y no disfrutamos Porque estamos O sea Ya a la siguiente Ya a las 10 y 20 Este Entra Maffer Con su grupo A las 10 y 40 Entra Este Kevin Y entonces Ya Bueno ya Gracias Gracias Pase 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 ¿No? Entonces Eso Un poquito Que Se pierde ¿No? En cambio Cuando los tengo Separaditos ¿No? Entonces Sí O sea Inclusive El que Va a presentar En julio Profesor Disculpe Tenemos una duda Ya listo Miran esto Acá hay más Bibliografía Voy a colgar Este texto Etcétera Etcétera ¿No? Luego tenemos Pero la nave Es un texto Bastante recomendado Para comprender La historia antigua ¿Eh? Y en un momento Vamos con las herramientas ¿Ah? Luego tenemos Roma y Cártago Una vieja rivalidad ¿Sí? Ahí tienen Contra separata Y finalmente Adriano Y Trajano Dos maneras Distintas De mirar Las conquistas Y el territorio Del imperio romano Finalmente Discusiones historiográficas Sobre La caída De Roma Los ejes aproximados De cada tema Acá lo tienen Jóvenes Por ejemplo Para los que vayan Con antropología histórica De Legófim Y M.C. Eliade Ahí Es un texto Que va a ser Desde la teoría De la historia Voy a ver Si ya me enviaron Y ya listo Vayan viendo Porfa Y me lo van enviando Para de una vez Tenerlos Agrupaditos El anábasis Por ejemplo Es la propuesta clásica Acá es historia y geografía Por favor No hay que tener miedo De decir historia clásica Historia clásica Historia clásica Bueno Historia clásica Mucha honra La historia y la geografía Han sido aliadas Desde el tiempo griego Así que No hay ninguna Desaveniencia Al tomar un tema Y además Es bien bonito El texto Es bien bonito Si Luego tenemos Historia de las religiones En el mundo antiguo Eso es para los que vayan A ver el tema De la divinización De Alejandro Magno Roma y Cártago Es la historia De la mediana Y larga duración Es la vieja rivalidad Del Mediterráneo Es Roma y Cártago Así que Los que vayan Por el tema De la larga duración El tema De los grandes procesos Que es la línea Por la cual Me parece que iba El profesor Fasabi Un tema de largo plazo Luego tenemos Terano y Trajano Esto es geopolítica Acá también hay mapas Pero también hay Sobre todo Cómo es que el imperio Se consolida como tal O sea No es que el imperio Llegó a ser imperio Y fue imperio Y dejó de ser imperio No, no, no Hay Cómo Las herramientas De cómo comprender Esta Este posicionamiento Como imperio En el mundo Conocida en aquel momento Lo van a encontrar aquí Y finalmente Las discusiones historiográficas Va en la línea De historiografía ¿No? Van ustedes En la lectura Que esta es la de acá En esta lectura En la de ¿Dónde está La caída de Roma? A ver, a ver, a ver Campos Reyes Tomaturgos La crisis Moisés Megalitos Anábasis Babilonia Acá está En el texto De Pitillas Por ejemplo En 2007 Le das un clic Vas a encontrar Cómo Han de organizarse Han de tener A consideración Las diferentes Posiciones Sobre la caída de Roma Algunos mencionan Que ya con Teodosio Otros mencionan Que con Valentiniano Tercero Otros mencionan Que Rómulo Agústulo Ahí lo van a encontrar Muy bien Entonces Ahí también me surge La duda Ya, perfecto 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 Rosa Perfecto Perfecto Listo Sí A las 11 Yo paro un ratito Y retomo 11 11 y 15 Pero 11 y 20 Y ya estamos comenzando ¿Ya? Ay, Fernanda Perdóname Perdóname Ya, listo Listo Fernanda Perfecto Gracias Gracias Ok, ok Ya Entonces yo Yo paro ¿No? A las 11 Pero a las 11 y 15 Yo estoy ya Estoy acá O sea, no me muevo De la casa ¿No? Pero ya 11 y 20 Nos vamos hasta el final Bien Entonces jóvenes Este Acá viene la otra pregunta Quieren que No hay problema Si repiten el tema Aunque la idea sería No repetirlo ¿Sí? La idea sería no repetirlo Ya En todo caso Tenemos una solución En el momento Pero ahora viene La segunda pregunta Libertad total Como dijo Juan y Joel Les elijo el tema O ustedes quieren elegir el tema ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que cada tema Tiene un eje ¿No? Acá lo pueden ver ustedes O sea, uno jala Para la teoría de la historia El otro jala Para la historia del arte El otro jala Para las instalaciones El otro jala Para la historia de geografía ¿Ya? Entonces Este Sí, Carlos Daniel Adelante Sí, profesor ¿Cómo? Adelante Bueno, por mi parte Yo No estoy muy seguro La verdad Considero que usted Nos podría delegar Buenos temas Pero como dice Somos particulares ¿No? Cada uno va Como que tirar Por un lado Distinto en la historia Podemos decidirlo En el grupo quizá Y le decimos En unos minutos Ya, excelente Excelente Sí, sí, sí No hay problema No hay problema ¿Ok? O por último Sorteamos también ¿No? O sea Eso me enseñó una alumna Este Hay una forma de sortear Hay una página que sortea Y sorteamos también Bueno, ya para Para Santos Ramed Así que Tenemos varias posibilidades O eligen O los elijo O sorteamos Pero lo importante Es que el grupo Esté Esté De acuerdo ¿Sí? Muy bien Que esté acordado El grupo Eso es lo importante Muy bien Entonces Seguimos Vamos de una vez Al Ahora sí Esto Es algo importante El trabajo Cuando se entrega Y eso es lo bueno también O sea No estás al final del ciclo Como que Uy, tengo que entregar El trabajo ¿No? Y tienen los Seis cursos Los seis trabajos No Lo bueno por ejemplo Que como es dosificado Esto me lo enseñaron Pues en educación Recuerden que Les conté ya que yo Estudié una segunda carrera ¿No? Entonces dosificar Es una buena señal Acá por ejemplo Bueno, acá tiene El grupo de exposición ¿Sí? Que lo vamos a cambiar Una vez que estén definidos Entonces Colocaré Una columna más En la cual están Los nombres De los jóvenes ¿No? Que están en ese grupo Y acá tienen ustedes Las normas APA 7 Que es lo que Lo que pide la facultad Ustedes lo pueden bajar ¿Ya? Esto sí jóvenes Me lo tienen que seguir A puntillas A puntillas Los títulos Los subtítulos Y aparte Que les va a ayudar A ustedes También cuando Estén con trabajo De investigación Mayores ¿Sí? Fernanda Consulta ¿Pueden visualizar Y bajar ustedes El El manual APA 7? Sí, profesor Ah, ya Excelente Entonces En eso sí Quien les habla Y como todos los profesores También De la escuela Somos investigadores ¿No? Entonces Hay detalles Por ejemplo Que se nos va A veces No haga un tal Yo le estoy dando El manual Para que ustedes Lo hacían A pie puntillas Sí, es decir Por ejemplo Y a veces puede parecer O significar Un poquito Profesor Pero si está En cuadrado O no cuadrado Si el número Va en la parte Derecha superior Si es doble espacio Si es espacio y medio Si el título Pero son detalles Profesor Sí Pero son detalles Que nosotros Debemos ir profundizando Desde ya Porque Si no Se hace Pues Bastante duro Cuando estamos Con los tres O sea Primero Que se va A posteriori ¿No? Segundo Que la guía 7 Es lo que pide la universidad El APA 7 Es lo que sugiere Y tercero Que vas a tener Un trabajo bonito Para cuando tú Ya te toques Este Hacer trabajo De investigadores mayores Enseñar investigación Etcétera Etcétera ¿No? Además Esta guía Pues está Actualizada ¿Sí? En 2010 Así que Así Así por favor Como lo vean Eso deben tenerlo Como su Segundo texto ¿Ya? Ahí debe estar ¿Ok? La Como digo O sea Yo siempre pido Un mínimo De De 15 Pero siempre Siempre Los alumnos Me hacen más ¿Sí? Pero yo con 15 Estoy feliz y contento ¿Eh? Con 15 estoy feliz y contento Muy bien Ahí está ¿No? Calibri Aquí están las fuentes Todo eso Por favor Hay que seguirlo Las páginas de titulación La alienación ¿Alguien nos dice alienación? No usar justificación completa Todo con margen izquierdo Mira Por ejemplo ¿No? Profesor Pero eso Es que eso está paciente ¿Ya? Las sangrías Cuando van Donde van Encabezado Los números de página Que está Van en En Donde En la esquina superior derecha Ah El profesor Pero tanto así Sí Hay que seguir jóvenes Un manual Y este es el manual Que nosotros vamos a hacer El trabajo es pequeño También ¿Ah? 15 hojas O sea Carátula Este índice Yo creo que 12 o 13 En verdad ¿No? Pero este Lo que les digo Es lo que pasa ¿No? O me ha pasado ¿No? Niveles de subtítulos Hasta el nivel Yo creo que hasta el nivel 3 es suficiente ¿Ya? O sea 1 Capítulo 1 Lo que quieras 1.1 Subcapítulo Lo que quieras 1.11 Y ahí no más ¿Sí? Ahí no más ¿Ok? Ahí tienes todo Bien bonito ¿Ya? Tienes también Cómo poner la bibliografía Si es de web Si es de YouTube Si es de texto Lo único que les sugiero Nomás es que Como están empezando Temas de investigación Todavía no se vaya Con la cita de citas Es mi única sugerencia Por ahora Las cita de citas Son muy buenas Muy oportunas Pero yo creo que Usanlas después Si la usan No me voy a poner ¿Sí? Pero el saber usarlas Requiere cierta Cierta destreza Que de repente Como bien me han dicho Lo van a adquirir Progresivamente ¿Ya? ¿Cuándo se usan Las cursivas? ¿Cuándo se usan Las comillas? Sí Léanlo por favor Bien bien a detalle Porque esto es lo que Ustedes tienen que hacer Para cuando Me entreguen Los trabajos Progresivamente ¿Sí? Y no crean Por favor Que el que tiene Más tiempo Lo hace más bonito No Y yo cuando he hecho Este curso Hay jóvenes Que me enfrentaron En la sexta semana Y les digo O sea Yo no me voy a hacer El problema Si tiene 20 Yo le pongo 20 Pero no se olviden También jóvenes Por favor Que si no se presenta Que en el pasado También tienen un cero Ahí ¿Sí? Eso sí Hay que entregar Este Siempre yo les voy a pedir Por favor Y eso tomen nota Que me entreguen El trabajo Antes De Este De que empiecen Las ponencias O sea En ese momento El trabajo Ya debe estar colgado En nuestro clase Ya les voy a indicar En dónde ¿Ok? O sea El trabajo No es que empiecen Ni profesor Ahí sí Hay puntos Menos ¿Ok? O sea Si pondrías Tener 17 Te pondré 16 ¿No? Si ponen 15 Te pondré 14 Si tenías 12 Te pondré 10 ¿Ya? O sea Antes de empezar La clase Si le toca A ese grupo Pues bien Ese grupo Ya debe haber colgado O sea Ponte a las 9 de la mañana A 8 y 59 Ya su Word Y su PowerPoint Debe estar colgado ¿Ok? Muy bien Como el Meet Este Como el Class No tiene la posibilidad De agrupación Yo les sugiero Que todo el grupo Lo suba ¿No? O sea Todo el grupo Ya Los 3 integrantes O los 2 integrantes Deben haber subido Su Trabajo Más arena Así Tal cual Tal cual Y miren Ya me pasé Ya Muy bien Entonces Los espero A las 11 y 20 Entonces 15 Yo voy a estar ya Este Por aquí ¿Sí jóvenes? Profe Sí Yoel dime Sí profe Mi grupo Quiere asegurarte De Alejandro Magno Para trabajar Ya Listo De una vez Dame los nombres De tu grupo A ver De una vez para Joel ¿Qué más? Dime Alejandro Zambrano Y Alejandro Zambrano Y Juan Diego ¿Qué? Cantoral Cantoral Y tú eres A ver Díganme por favor Porque estoy ahorita En un Word Moso 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 Ya listo Alejandro Magno Listo Asegurado Listo Entonces Nos vemos Yo a las 11 y 15 Voy a reactivar Pero 11 y 20 Estamos empezando ¿Ok? Listo jóvenes Nos vemos Ahí organizense Ya está un primer grupo Una consulta ¿Se puede poner Pausa la grabación? Creo que no Ya Angela Ya bueno Ahí lo dejo Entonces Ok Gracias Y la primera Y X Y Y Y Gracias. 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 Así. Jóvenes, ¿listos? ¿Cómo están? Muy bien. Ah, no está. Ah, sí está. Ya. Presentaciones del curso. Publicar. Muy bien. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, profesor. Muy bien. Sí, profesor. Ah, ya. Listo, listo. Hola, ¿qué tal? Dime. Profesor, sí. Con respecto a lo del horario, lo consultamos dentro del grupo interno y la mayoría me indica que desea mantener el horario de lunes y miércoles, ya que aquí se habían organizado desde un inicio. Ya. Los sábados se les complicaría porque algunos pueden tener algunas actividades extracurriculares. Ya, está bien. Hagamos algo sencillo, ¿ya? Yo lo voy a dejar grabado, ¿sí? Los fines de semana, ¿sí? Sería oportuno de repente que se pueda entrar alguna de las horas en lo posible y yo lo voy a considerar como asistencia, ¿ok? Y listo, ¿sí? Los trabajos los dejo y los voy a dejar siempre con tiempos de anticipación. No, por eso les dije en principio que el tema de la asistencia sería bastante flexible, ¿ok? O sea, vamos, o sea, si se puede entrar a la primera hora, se entra y si se tiene las obligaciones, no pasa nada. Si se puede entrar a la segunda, ¿no? A las 60, no pasa nada y si se puede entrar a la tercera, igual, no habría ningún inconveniente de mi parte, al menos. Yo, por ejemplo, el día de hoy he tenido a todos los jóvenes de mi curso. Sí, entonces hoy día, por ejemplo, la asistencia es ok. La asistencia es, este, 100%. Ya, y así, tranquilo, ¿no? O sea, más bien sí, lo único que, de repente, si por ahí solamente va a estar una horita, me lo dice por el inbox y de acá del MIT, ¿no? Y eso sería, ¿no? Por eso mencioné, ¿no? De que el tema de la asistencia por la, por la salvedad también que un poquito he propuesto iba a ser en ese aspecto. ¿Sí? Ok. Ok, y por supuesto, si el profesor es de SAO no puedo, me mandas un correo, ¿no? Quien no pueda y listo, yo le voy a considerar su asistencia. Ok, jóvenes. Muy bien. Si hubiera alguna acotación, por favor. Siempre preguntando, por supuesto, a los alumnos. Perfecto. Muy bien. Sí, adelante, adelante, por favor, adelante, sí, te escucho. Yo tengo una duda, creo que en su rúbrica mostró que iba a contar este como un porcentaje también de las notas, las participaciones. ¿Cómo haría en ese caso los compañeros que no puedan entrar? Ah, ya, o sea, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, si estamos ahorita conversando y entran a la primera hora y dan una acotación, ya yo lo considero, no hay problema, ¿no? Bueno, si entra a la segunda hora y dan una acotación, yo lo considero, acuérdate que pido un mínimo de tres y son 16 sesiones, ¿no? Entonces, en alguna de ellas que va entrando particularmente, ¿no? En una primera hora, con su participación, su opinión, entonces yo lo voy considerando, ¿no? Ahora, por ejemplo, a las jóvenes que tendrán siete o más, pues, están encantados, ¿no? Muy bien, ¿no? Pero ya con esa participación que ha hecho el joven ya tiene y yo voy registrando en el Excel, que ustedes mismos también van observando, ¿no? Cuando ustedes participan, esto lo van a ver ya la próxima semana, está el rubro de asistencia y está el rubro de participación. Y ahí entonces ustedes ven que el joven ya, hay jóvenes, por ejemplo, que ya en su, a menos de mitad de ciclo ya tiene lleno el tema de participaciones. Entonces, bacán. Sí, porque son tres, son tres nada más. Y ahora, ¿puede alguno que tenga más? Pues sí, puede haber que tenga más, ¿no? Y otros también que sea progresivo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra acotación, jóvenes? Siempre preguntando, por supuesto, ¿no? De mi parte, por supuesto. Bien. Los grupos jóvenes, ¿cómo estamos? ¿Lo hicieron? ¿Les pareció para poder de una vez ya esto que aparezca? Sí. Sí. Ay, perdónenme. Ya. Ahora sí. Los grupos jóvenes, ¿cómo quedó? Tengo solo un grupo. Sí. Sí. Tengo solo un grupo. Sí. Tengo solo un grupo. Sí. Tengo solo un grupo. y aquí tenemos nosotros la introducción al curso la historia antigua, como un espacio, cada uno de estos trabajos que nosotros vamos a presentar están en base tanto a la lectura, yo por ejemplo hoy día, ya cuando ustedes vean el vídeo ya les estoy dejando una primera lectura, en este caso la lectura de Legoff y también por supuesto va a haber una entrega de trabajos de la lectura esto que ven ustedes aquí en el, esto que ven aquí ustedes acá profundización, o sea por ejemplo hoy día aperturo todos estos trabajos se entrarán en grupo y las notas por favor son una sola y las comparte todo el grupo entonces por ejemplo, las semanas 1 y 2 ya tenemos lectura y bueno, entonces para la fecha que ahora mismo voy a colocar no, 29, 5, el 12 de agosto por ejemplo, el 12 de agosto entregamos nosotros la primera análisis y lectura y voy a colocarlo acá sí, insisto, las entregas son grupales es trabajo pequeño, o sea, es máximo dos carillas, ¿no? sí, pero como siempre digo pueden ser más sobre una de las lecturas, sí, la de Redes Yulier o la de Montero, sí, o la de Legoff ok, aquí está esta entrega por ejemplo, ya les había dicho perdónenme, voy a repasar los 5 es para el 12 ya, esta primera entrega jóvenes es para, ay perdónenme estamos 30 de mayo sí, 12 de junio y ya miento, tenía que ser para un día antes sí, 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 para el 11 de junio ya está ok entonces, es un informe pequeño puede ser sobre cualquiera de las tres separatas sobre la de Redes Yulier sobre la de J. Montero o sobre la de Legoff sí esto vamos a crearlo de una vez crear tarea y su primer trabajo está listo y publicado ok, la fecha de entrega es el 11 de junio 11 de junio 23 y 59, ¿no? sí, tenemos una distancia larga no bien lo que sí yo les pido es entregar en su momento pueden entregar posterior yo creo que sí pero de todas maneras va a haber un descuento en la nota en la calificación ya jóvenes así que por favor eso hay que tenerlo a consideración ¿sí? muy bien entonces ahora vamos nosotros sí, los trabajos todos los trabajos son de entrega grupal por favor ¿sí? ahorita yo tengo ya un grupo si me comparten otro grupo más excelente ¿suena algo? ah estoy bien ¿me laje? ¿me escuchan? sí, consejero adelante ah, profesor ya, ya, ya ah, ya, ya gracias, gracias ¿sí? entonces por ejemplo por favor todos estos trabajitos chiquitos que como pueden ver ustedes no son muchos en realidad ¿sí? yo creo que son menos de son 6 o 7 7 máximo se entregan este se entregan siempre pasando dos semanas ¿no? y ahí el grupo puede analizar este la que está 16 asignados ¿no? falta que se falta que se matricule uno entonces a ver vamos a ver quién no está ¿ya? a ver acá está Alejandro está Álvaro Bloch ¿quién es Álvaro Bloch? Álvaro Bloch ¿quién es? ya, hay que ponerse el nombre original ¿ya? por favor ¿ya? supongo que Álvaro Bloch es este a ver vamos a ver ahora te doy ahora te doy ahora les vi la mano sí, sí, dos minutos Álvaro Daniel sí, ponle ahí Álvaro Daniel González por favor Álvaro, ¿ya? para ahí en el ¿ya? para que esté ahí ¿ok? ¿sí? listo ya, listo ahora sí vamos a darle la mano acá Nicole y luego Juan Guillermo adelante por favor en ese orden sí profesor estábamos levantando la mano para dar los grupos correspondientes ya, de una vez ya en mi grupo está la compañera Fernanda Fernández ya Ronald Alexis Manayay y quien le habla Nicole Sofía Moreno ya escogimos 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 el tema de historiografía sobre la caída de Roma wow, qué buen tema un ratito ahí sí les sugiero tanto a los que van con Magno como con historiografía de la caída vayan viendo la separata que toca ese tema ¿sí? ¿sí? ok muy bien listo muy bien gracias, gracias ahora vamos con este el siguiente que levantó la mano en ese orden ya puedes bajarlo Nicole gracias Juan Guillermo adelante por favor sí profesor así de igual manera comentarle que mi grupo está conformado por Sebastián Brescia Kevin Rodríguez y mi persona Juan Guillermo Florecín Juan Florecín Félix Rodríguez ¿no? Kevin Rodríguez a Kevin ya perdóname si nos vamos conociendo ¿y tema? haremos sobre Rancés II wow qué buen tema ese tema es una antigua compañera de ustedes ¿no? una jovencita que lo hizo muy bonito ¿cómo se llama? Francesca Cáceres me acuerdo que hizo ese tema muy bonito muy bien acá estoy colocando este también te estoy colocando como delegado ya después si uno lo mueve ok delegado de tu de tu grupo igual con Nicole yo y igual con este Alejandro ya que tocaron el tema Alejandro Amaro ¿no? digamos por la por la primera voz que dieron ¿no? para el legado de cada uno de los de los grupos gracias gracias Juan Guillermo puede bajar la mano Dominique por favor adelante bueno en mi caso mi grupo está solo compuesto por dos personas yo y este Álvaro Daniel Gonzalo Valdez y hemos escogido el tema de discusiones historiográficas sobre la caída de Roma también ahí vamos a ver si podemos conversar entre las discusiones porque hay el tema de historiografía ¿no? vamos a ver vamos a ver ya este Dominique ¿te apellido? porque acá veo tus dos nombres Bartalemi Dominique ¿te apellido? ¿te apellido? ¿te apellido? Es Casas Coronel ya perfecto ya muy bien ahí sí vamos a ver si es que un grupo ve algo por ahí vamos a conversar luego este ¿qué más? ¿quién más por favor? ah Gianfranco Erboso Gianfranco adelante por favor en mi caso nuestro grupo solamente está conformado por dos personas también Ángela Gabriela y quien les habla Gianfranco Erboso vamos a tratar Roma y Cártago una vieja rivalidad por el Mediterráneo ya listo Gianfranco ya está gracias a ti más bien y este a ver a ver a ver a ver Ángela Gabriela ¿ apellido? Pérez ya listo Roma y Cártago una vieja rivalidad perfecto tengo a ver ¿quién más? a ver tengo a 3 6 a ver 3 6 9 10 11 12 13 ¿sí? tengo a 13 faltan 14 15 6 7 faltarían adelante hola ¿qué tal? ¿cómo estás? por favor Carlos Davita adelante sí profesor perdóname perdóname bueno nosotros también tenemos un grupo de 3 personas ¿no? en mi caso sería Máfer Sosa Paredes y Ana Contreras Concha ¿no? ¿cómo es? ¿Contreras Concha sí ¿tema? ah ya el tema es Ramsés ah yo me digo pues la imagen del poder ya listo listo muy bien ya gracias a ti ya ahora vamos a ver 1, 2, 3 Alejandra Juan Diego y Kevin 4, 5, 6 Ronald, Fernanda y Nicole 7, 8, 9 Juan Guillermo Sebastián y Kevin 10, 11 discusiones 12, 13 Rome y Cártaro 14, 15, 16 falta 1 tengo 17 matriculados y falta 1 sí voy a voy a voy a compartirlo me queda un minutito ya a ver Carnariel Méndez ¿alguna otra consulta? te veo con tu manita alzada ya no puedes responder oh no a ti más bien miren acá está ustedes pueden ver acá sí este eh tengo ah hoy hoy ¿dónde está? acá está Alejandro Magno Alejandro 1, 2, 3 Ronald 4 Fernanda 5 Nicole 6 Juan Guillermo Sebastián y Kevin acá hay 9 Dominic Casas discusiones historiográficas Roma y Cártago Franco Ángela y este francés finalmente con Carlos Daniel Maffer y Ana 3 4 5 6 7 10 y 6 16 falta 1 o 1 a ver vamos a ver de una vez quién falta ya muy bien vamos a ver de una vez quién falta voy a compartir pantalla ok perdóneme ya a ver ustedes tienen mejor vista que yo así que me van a me van a ayudar ya visualizan el zoom si lo visualizan jóvenes ¿me confirman? sí ya perfecto perfecto maestros gracias muchachos bien a ver quién nos falta Sebastián Bresia Bresia ya está ya cantoral disculpe creo que su apellido ya está sí sí dime sí perdóneme si su apellido es Bresia sí sí te escucho dime no no sí ah Sebastián no acá dice Sebastián Luis Bresia sí es Bresia ya está bien sí en el documento de grupo lo puso diferente ay ay no 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 yo al final lo 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 este corrijo según esto sino que quiero ver quién es el que me falta sí quiero ver quién es el que me falta sí no no después esto ya yo lo 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 saco cuando lo saco en el Excel lo saco ya más bonito y todo completo según la lista no cantoral ya está eh casas coronel dominique eh ya está eh Ana Cristina eh ya está eh Rosa Fernanda Fernández Fernanda Fernández ya está eh Guillermo Juan Guillermo ya está este Álvaro Daniel uy perdóneme Álvaro Daniel y ya está eh Gianfranco Herboso Gianfranco sí en el profe en qué grupo ah ya estás sí ya te vi listo sí sí en Rome Cartago perfecto ya ya listo gracias a ti más bien listo listo sí sí Gianfranco ya está eh Erick Jaimes él es el que falta eh ¿lo conocen Erick Jaimes jóvenes? Erick Jaimes es el que falta jóvenes ¿lo ubican por favor al señor Erick Jaimes? Erick Anderson Jaimes Calderón ¿Hola? sí 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 no tampoco me escribió ya miren este vamos a hacer algo él seguramente me enviará algún correo en el transcurso de la semana ya si si es que se anima este pues le agregamos a uno de los grupos en los que tienen dos ¿no? o bien a discusiones historiográficas o bien a Roma y Cártago ya le escribí sí sí ah ya ah ya ah ya y ahí ya listo entonces está en tu grupo de Roma y Cártago ¿no? sí ya le escribí a ver qué me contesta ah ya ya entonces entonces mejor no lo toco porque de repente probé ya pero si si él está ya lo ingresamos a tu grupo pues me confirma ya perfecto gracias listo no ustedes más bien jóvenes listo muy bien él es el que nos faltaba de todos los demás ya están con grupo ¿sí? perfecto muy bien ahora sí voy a cerrar mi 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 Zoom bien uy tengo que abrir esta aquí está ahora sí ya listo ya está sí porque incluso no 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 entran todo el día ¿no? seguramente alguna sí porque si no estaría acá Álvaro no te olvides de cambiar tu nombre acá ya si es que se puede ya listo vamos acá ya trabajo en clase muy bien muy bien y acá tienen ustedes en textos y materiales los PPTs ya tienen de las tres primeras semanas ¿ok? seguramente no vamos a concluir pero ya lo importante miren hemos avanzado bastante y la verdad que les agradezco primero que hayan estado presentes hemos definido los grupos hemos presentado el sílabo nos hemos presentado hemos dado los objetivos del curso miren y todo eso en el primer día pero esto claro siempre con la ayuda de ustedes definitivamente ¿no? si ustedes pues olvídense no no hay posibilidad alguna ¿ok? y además primera primer día asistencia 100% ¿sí? así que ahí lo tienen y ya tenemos por favor para la próxima semana ¿sí? hay que ir repasando cualquiera de estas primeras lecturas ¿sí? podría ser bueno vamos a empezar con Legoff ¿sí? vamos a anoten por favor ¿ok? está como uno de sus textos posibles de análisis para el primer trabajo que ya tienen fecha ¿sí? específicamente aquí está ¿no? aquí está la fecha del primer trabajo la fecha del primer trabajo es para el 11 de junio tenemos tiempo pero no y es un trabajo pequeño mínimo dos hojas de ahí para arriba lo que quieran ¿ok? y ahí también hay que ir agregando el sistema APA ¿sí? así de a poquitos el sistema APA recuerden que hay que entregar a tiempo tienen tiempo también para hacerlo este ¿y qué es lo que van a analizar para esta tarea? cualquiera de los textos tres textos de Rey Yulié de Montero o de Legoff ¿ok? y de Legoff no van a leer todo ¿sí? de Legoff solamente van a leer el prólogo es un prólogo bien bonito es un prólogo que de mucho que tiene le tiene mucho cariño el hombre a a a Marvloch pero sobre todo jóvenes lo que me interesa de este texto de Legoff es que ustedes allí van a poder observar van ustedes a poder analizar la importancia de la antropología para este de la antropología histórica para poder comprender todo lo que nosotros vamos a analizar desde la historia de las religiones seguramente lo concluiremos la próxima semana miren wow que tal que tal hello y les agradezco sobre todo la historiografía francesa no es fácil poder comprender la historia universal o sea hay que tener un eje es más sencillo y tal vez por eso la especialidad de mis colegas en ver siglo XVIII sobre todo por el tema escrito sobre todo por el tema fuentes hay de donde asirse o por ejemplo historia universal contemporánea que ha tenido la tiene la especialidad pues el amigo el colega Franco Lobo o el siglo XVIII la colega Ibe Darias o Gerardo en fin el propio Jorge Luis Castro y es que nosotros debemos tomar una herramienta recuerden por favor que van a hacer con estos textos algo muy sencillo van a buscar puntos nada más por eso es que el trabajo es corto de dos hojas mi sugerencia vayan aplicando ya el APA en esas dos hojitas ¿sí? y recuerden que la nota en estos trabajitos es compartida si la nota tiene 17 todos tienen 17 ¿no? la década del 30 representa una notable conjunción historiográfica tenemos que ver un poco de historiografía porque tenemos que explicar como historiadores que somos como historiadores en información que son ustedes que las señales las los símbolos las herramientas para poder comprender toda esta renovación en torno a la historia universal viene con la escuela de anales como les dije o sea podemos escoger la historia universal desde muchos campos hemos elegido desde la formación del pensamiento religioso en lo posible pero aún así decirlo es más fácil que hacerlo entonces hay que buscar las herramientas pero estas herramientas pues necesariamente están en una tienen que o deben estar en un síncope historiográfico en un ritmo que podamos entender nosotros los que estamos en la especialidad y para ello vamos a coger la figura de blog que ustedes van a repasar ya para la próxima semana si la próxima semana ustedes leen el prólogo es un prólogo pequeño en realidad y a partir de ahí también miren no solamente es que eso me enseña mucho la experiencia educativa o la experiencia de haber estudiado de educación no solamente los que intervengan fuera en la primera en la segunda en la tercera ahora van a van a tener un oral sino en verdad van a expresar aquello que yo les puedo orientar para que vayan afinando sus herramientas de investigación las herramientas de investigación para todos por ejemplo va a salir o de Mircea Eliade o va a salir de MarsBlog no va a salir de otro lado ¿sí? no va a salir de otro lado entonces la intencionalidad historiográfica de la época el deseo era conocer la sociedad y el tiempo medieval eso es importante de señalar ¿no? es decir porque hay una renovación en el 30 esto es pre-anales esto es pre-anales primero hay un interés en los estudiosos de la historiografía del del mil este 920-30 hay que ver también que es un periodo entre guerras y esto también afecta muchísimo ¿no? esto también afecta bastante ¿no? es decir tenemos aquí nosotros que investigamos y analizamos la globalidad y la ambición de dicho tiempo ¿no? son tiempos que no se tenía seguro ante el avance inminente de la Alemania nazi la caída del régimen de de bueno Frankfurt nace en esta escuela ¿no? en este tiempo ¿pero cómo se llama el periodo de gobierno de los alemanes entre guerras? ay Dios ya me olvidé ahorita vamos a cortarlo ¿ya? pero ¿cuál? dime por favor a la república de Kronwalt Beimar excelente la república de Beimar sí, sí esa es la república de Beimar gracias, gracias no, no, está bien me diste con el tema de la república no, no, perfecto 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 te agradezco más bien y por favor en este curso a lo menos con mi persona y como ven también en la forma que trabajo por favor acá nadie se equivoca ¿en qué sentido? porque acá todos estamos aprendiendo y ahorita también me olvidé el nombre por completo me dijo república república de Beimar ¿no? entonces este por favor si acá no tengan temor de equivocarse porque Dios santo o sea yo soy más viejo que ustedes y yo me equivoco mucho más que ustedes solo que como tengo más añitos como que lo puedo barnizar ¿no? pero en verdad cometo errores todo el tiempo así que por favor lo que quieran preguntar recuerden que para mí por favor que cuando comparto pantalla no veo el el zoom de el el de las preguntas así que si hubiera alguna pregunta me avisan ¿ya? me avisan ¿ok? sí, así es los anales exacto exacto Ronald ¿no? entonces los anales es hijo también de este periodo de entreguerras pero se va a consolidar después de la segunda guerra mundial y hasta bueno van a tener un mártir ¿no? que es Marvloch que lo ven aquí ustedes entonces este periodo de entreguerras no es por nada pero pero se me deja el tiempo actual en mucho se me deja el tiempo actual en mucho o sea eran tiempos en los cuales hoy en día hablamos de China Estados Unidos en ese tiempo se hablaba de Alemania y Norteamérica bueno Norteamérica presente ya ¿no? dos oportunidades tiempos distintos ¿no? y evidentemente anales evidentemente Frankfurt en Alemania sabían que Alemania como gobierno a través del ascenso del partido nacional nacionalista obrero nazi se estaba armando y que también Francia se estaba armando y que Inglaterra se estaba armando es decir cualquier parecido con la actualidad pura coincidencia ¿en qué sentido? en el sentido que se trataba pues de dos tiempos muy tensos ya o sea son dos tiempos en los cuales la tensión está a mil y es en este espacio de tensión donde Francia sobre todo empieza a ver su medioevo pero esto no es gratuito y esto no es inmediato es decir se tiene el deseo de estudiar el mundo campesino el siglo XIX fue el estudio constante la referencia del impacto de la revolución francesa sin embargo y esto un favor este a ver este ya que habías por ahí Ronald ¿te puedes también bajar el PPT? a ver fíjate por favor el que está presentando ahorita profesor sí sí por favor verifica si te lo puedes bajar ya a ver ya gracias me lo comentas entra nomás me dice ¿sí? muy bien entonces sí yo prefiero trabajar así ¿no? y creo que todos trabajamos así ya ¿no? que todos puedan bajarse la información porque acá también van a tener que estudiar para el examen y todas esas cosas ¿no? muy bien sí se puede profesor estimado muy bien muchas gracias muchas gracias perfecto miren acá se pueden bajar el sílabo generalmente yo el domingo ¿no? de noche ya subo el YouTube ¿no? para que ustedes también puedan visualizar la clase ¿sí? y ya se puede bajar también el PPT y todas las clases son así mías o sea se puede bajar todo el material que ustedes gusten que ustedes quieran que ustedes necesiten para estudiar ¿sí? muy bien entonces ahora no sé cómo será cuando hallamos el retorno ¿no? eso va a ser un diálogo constante entonces hablemos brevísimamente de la historia medial francesa previa a Nales la historia medial en su profundidad representaba un camino seguro yo no sé por ejemplo estos tiempos que de todas maneras va a haber una influencia recuerden el historiador es más hijo de su tiempo que de sus padres ¿no? eso lo dijo Bloch entonces ver cómo en esa década del 20 y del 30 sobre todo después de la primera guerra de la gran guerra como era conocida va a observar los ideales de búsqueda de campesinao de paisanaje en Francia pero desde una óptica histórica y el que la rompe es Mar Bloch ahora ¿cuáles son los antecedentes? por favor recuerden yo como buen chef les sugiero leer el prólogo que hace Legofa pero vamos tienen ahí dos o tres lecturas más y ustedes pueden decidir ¿sí? la próxima clase ya tenemos también el material ya colgado ¿sí? y ya está hasta el material tres ¿no? y la próxima semana les cuelgo hasta ya la mitad del ciclo y así vamos avanzando y es que me gusta organizar el material porque los jóvenes también asienten eso ¿no? cuando ver un cursito ordenado los jóvenes tienen una mejor perspectiva una mejor performance ¿no? muy bien entonces los variados antecedentes alemanes para estudiar Francia vienen sobre todo del derecho es eso muy interesante porque aquí los estudios coloniales no vienen del derecho o los estudios republicanos no vienen del derecho vienen desde la historia misma lo cual te dice bastante haciendo un eje comparativo y es más es más siglo XX aquí el derecho medieval se venía rescatando desde la desde la época del ascenso o de la caída de Napoleón III o la caída del emperador alemán la caída de Bismarck entonces la instauración a mediados del siglo XIX de la unificación alemana bajo hegemonía prusiana hizo posible sobre todo la conformación de una escuela que había sido fundada en la época de la ilustración la escuela de Gotinga de Gotinga fundada a fin del siglo XVIII con una potente influencia es decir la historia de los anales no se comprende si nosotros no buscamos en los antecedentes el derecho medieval alemán es decir se recurrió a los historiadores alemanes para que ellos puedan profundizar en los antecedentes de la historia medieval y es en ese espacio donde ellos tienen la batuta a principios del siglo XX y ni que decir ahí tiene un historiador de este del siglo XIX a ver vamos a ver a ver si 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 siglo llega al siglo XIX por ejemplo Leopoldo Von Rank ¿no? muy bien entonces ahora que vemos que Anales tiene un antecedente que es la escuela del derecho ¿cómo hacemos el salto para comprender que de una tanda de leyes de registros de interpretaciones de la evolución del derecho romano del gode justiniano sobre todo se va a llegar a la antropología histórica de la cual si surge específicamente de Anales le da la curiosidad jóvenes de saber cómo se consolida la antropología histórica ¿sí? el mariscal de hierro tal cual muy bien Gianfranco también enseñó muy bien un bombismo del mariscal de hierro jóvenes ¿les da la curiosidad? ¿sí? ¿no? ¿ustedes dirán? ¿ustedes díganme? ¿sí? en el derecho había una especie de imponi manus es decir de imposición de manos ¿y qué significa la imposición de manos? esa pregunta y la respuesta a esa inquietud va a ser el hilo que va a empezar a tirar para que Anales empiece a profundizar en la antropología histórica desde allí con la antropología histórica nosotros vamos a revisar toda la historia antigua ese va a ser nuestro punto de apoyo ese va a ser nuestra herramienta de análisis de investigación como recurso historiográfico y al término de esta diapositiva me detendré importante resulta pues la relación entre el sentido de investigación y la necesidad de los puntos concretos ¿no? es decir este ahora que van a leer ustedes el prólogo de Legófalo Reyes Taumaturgos Taumaturgos perdón van a leer ustedes la base para poder comprender la religiosidad y esta información va a ser completada con la historia de religiones que nos propone Mircele Dígame si no tenemos entonces dos herramientas potentes para poder estudiar la antigüedad desde allí lo vamos a ver hemos visto hemos visto como punto dos que la lectura de los historiadores alemanes de comienzos del 20 las fuentes jurídicas van a ser la base sobre la cual se funden los estudios de los anales y este punto tres bueno el punto de partida medieval para blog fue investigar sobre la relación entre enfermedades y la cura de lo mismo esto lo vamos a ver con detalle la próxima semana porque enfermedades también vamos a ver en la antigüedad pero sobre todo que todo proceso histórico tiene un inicio y tiene un fin y es a través de la antropología histórica de Legoff perdón de Bloch con Legoff y de Mircele con la cual vamos a sostener las dos manos la derecha y la izquierda todo este curso de la historia antigua muy bien jóvenes espero que les haya parecido agradable ¿qué les pareció esta primera sesión? miren nos hemos presentado nos hemos conocido hemos bueno hemos expuesto el sílabo a detalle ya están los grupos formados ¿sí? espero que les haya parecido de verdad bueno ¿sí? alguna alguna algo más para el cierre jóvenes muy interesante la clase muy dinámica y muy agradable en sí espero que se salga correctamente gracias 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 muy bien jóvenes nos vemos el próximo sábado nueve puntos ustedes están empezando y un saludo cordial cuídense por favor el tema de salud ok ustedes saben que de todas maneras pueden ser asintomáticos siempre salgan con su con su mascarilla siempre salgan con su alcohol ya muchachos listo siempre bueno que Dios nos bendiga a todos y cada uno cuídense gracias profesor hasta luego chao muchachos a la Sebastián Joel a la Cristina Ángela Gabriela Carlos Daniel Dominique Gianfranco Joel Juan Diego María Fernanda Ronald Ros Fernanda Fernanda y Sebastián cuídense mucho hasta luego un poquito ya está